Este mensaje, La edad de Filadelfia, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 10 de diciembre de 1960, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. El hermano fue y me trajo un pastel de cereza, grande y caliente. Déjenme decirles, vale la pena insinuar. ¿Qué de eso, hermano Neville? El hermano Neville dice, entonces, deme las llaves. Ahí está. ¿Ven? Parece que el pastel de cereza es uno de los favoritos. Verdaderamente es bueno. Es como yo digo, tocante a cuando yo como pastel de cereza, bueno, algunas veces encuentro una semilla. Miren, yo no tiro el pastel. Yo solo tiro la semilla y sigo comiendo el pastel de cereza. De esa manera quiero que hagan tocante a estos mensajes. Cuando ustedes encuentren, sigan conmigo, y cuando encuentren algo que no lo pueden, no lo puedan digerir muy bien. Bueno, miren, solo no lo tiren todo, sino que solo tiren esa parte, la semilla, y sigan comiéndose el pastel. Bueno, ¿ven? Cuando a uno les gusta el pollo, el pollo frito, casi a todos les gusta. Bueno, entonces cuando ustedes comen pollo, al llegar al hueso, ustedes no tiran el pollo, sino que solamente tiran el hueso. No es correcto eso, Pat. Usted solo tira el hueso y se sigue comiendo el pollo. Pero bueno, estamos contentos porque podemos comer alimento que no tiene hueso ni semilla en él. Hojuelas cayeron del cielo, llamadas maná, cubiertas completamente con la dulzura del cielo. Ustedes saben, yo creo que fue David el que dijo una vez, sabe como miel en la roca. Yo creo que fue el poeta que dijo, era miel en la roca. Oh, mi hermano, ha probado usted la... ¿ven? Así como, sabe como miel en la roca. Hay miel en la roca, mi hermano. Así va la alabanza, de esa manera es. Miren, ustedes saben, yo, yo una vez me pregunté qué quería decir eso, miel en la roca, y yo pensé, bueno, quizás sea que encontraron una colmena una vez en una roca. Pero al investigarlo, yo recibí una pequeña inspiración de eso. Yo, no en esa ocasión en que lo estaba buscando, sino después me di cuenta que cada uno de esos pastores que tenía ovejas, hay algo tocante a eso. Ustedes saben que nuestros cuerpos están hechos del polvo de la tierra, toda, toda cosa viviente provino de la tierra, y ellos eran, esos pastores creían que la cal ayudaba a las ovejas cuando les pasaba algo mal. Ustedes saben, cuando estaban enfermas o les pasaba algo y querían que ellas lamieran la roca. Ustedes han visto a las ovejas hacer eso, lamer la roca, y para poder hacer que las ovejas lamieran la roca, ellos derramaban un poco de miel en la roca, luego las ovejas empezaban a laver la miel, y entonces lamían la roca también. ¿Ven ustedes? Cuando estaban lamiendo la miel. Bueno, tenemos toda una alforja llena de miel aquí. La pondremos en la roca, no en alguna iglesia, sino en la roca Cristo Jesús. Y ustedes, ovejas, empiezan a lamer ahora, y con seguridad ustedes, ustedes se naran de inmediato. Todos los problemas del pecado desaparecerán cuando ustedes laman, laman la roca. Eso es todo lo que tienen que hacer. Hay algo acerca de una roca que tiene sanidad en ella, sanidad. En los días del pasado, antes de que tuvieran la inyección de la rabia, tenían lo que ellos llamaban la piedra loca. Cuando una persona era mordida por un perro rabioso, bueno, lo ponían en esa piedra loca. Y mire, si la piedra loca, si él se pegaba a la piedra loca, él sanaba. Si él no se pegaba, entonces el paciente estaba muy avanzado y se moría. Así que así es hoy en día la peor mordida que yo conozco no es la de un perro rabioso, sino la del diablo. Y nosotros tenemos una piedra para eso, la roca de la eternidad. Solo aférrense a ella. Mientras ustedes se aferren, sanarán. Nunca se suelten ni retrocedan. Sigan aferrándose, péguense a ella, y ustedes, ustedes sanarán. Miren, antes de que entremos a nuestra lección de esta noche, y pongámonos de pie por un momento, si podemos, para orar. Usted no es la hermana de Robert Dougherty, ¿lo es usted? Ella me llamó ayer, creo que fue, y estaba hablando tocante a que quería que se orara por ella, y yo, yo no sabía. Usted se parece a ella, y yo no sabía si usted era ella o no. Yo la vi a usted aquí anoche. Ahora, ¿cuántos quieren ser recordados ante Dios, o quieren que Dios los recuerde, mejor dicho, solo nuestro Padre Celestial, como nuestro director de cantos allá en Chicago cantaba, Acuérdate de mí cuando caigan las lágrimas. Señor, recuérdame ahora. En la hora de la muerte, en la... por toda la vida queremos que Tú nos recuerdes, Señor. Recuérdanos, no como pecadores, que lo somos, sino que queremos que Tú nos recuerdes como cristianos convertidos, que hemos aceptado a Jesucristo, Tu Hijo y nuestro Salvador, por nuestros, para que sea nuestra propiciación por nuestros pecados. Que sepamos que esa es la única, única oportunidad que tenemos, el único camino, el único medio de salvación. No es a través de alguna iglesia o por ningunos otros engaños o alguna organización, sino por medio de Jesucristo y sólo Él. Así que nos acercamos en Su nombre esta noche, pidiendo que Tú nos bendigas mientras nos congregamos para estudiar Tu Palabra y para saber lo que Tú tienes almacenado para nosotros esta noche, que nosotros podamos edificar nuestros cuerpos espirituales hacia una iglesia viva, una iglesia en donde Tú puedas habitar y andar entre ella y sentirte confortable andando entre Tu pueblo, diciéndonos qué hacer, y que sepas que lo haremos inmediatamente. Y Te amamos, Padre, pero sabemos que todavía no estamos completamente en condición para que Tú puedas hablar por medio de nosotros como Tú lo deseas. Así que pedimos que Tú circuncides, es decir, que cortes toda esta necedad, toda la carne sobrante de nosotros esta noche, para que podamos estar dedicados completamente a Ti, para que Tú nos puedas usar en cualquier momento, y pedimos que ese momento sea esta noche, Padre, que Tú nos uses para sacar de la Biblia estas pepitas y pulirlas y permitir que la gente vea el reflejo de Cristo en esta gran edad de la iglesia. Lo pedimos en en el nombre de Jesús. Amén. Miren, hemos tomado las edades de la iglesia ahora, llegando hasta la edad de la iglesia de esta noche, que es la sexta edad de la iglesia. Mañana por la noche terminamos las edades de la iglesia al tomarlas una cada noche, del lunes al domingo. Y esta noche la edad de la iglesia se llama la edad de la iglesia de Filadelfia. Y la estrella o el mensajero, el ángel mensajero, a esa edad de la iglesia, creemos solemnemente con todo nuestro corazón, que es Juan Wesley. La edad de la iglesia empezó en 1750, cuando se terminó la edad de la iglesia luterana, y duró aproximadamente hasta 1900, aproximadamente 1906 después de Cristo, la edad de la iglesia wesleyana. Y luego entró en ese entonces la de la odisea. Y miren, la edad es la edad de la iglesia del amor fraternal, la gran edad misionera, y la edad de la puerta abierta. Y la recompensa fue una columna, ser hecho una columna, y la revelación de tres nombres, el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios, y el nombre nuevo de Dios. Es la revelación que fue dada a esta iglesia en esta edad. Y miren, la iglesia, esta edad empieza en Apocalipsis 3, 7, hasta el versículo 13, e incluyendo el versículo 13. Apocalipsis 3, 7 hasta el 13. Miren, hemos estado repasando estas un poco cada noche, regresándonos. Y la primera edad de la iglesia fue la edad de la iglesia de Éfeso. ¿Puede decir alguien, rápidamente, quien fue el ángel o la luz, el ministro de esa edad de la iglesia? Pablo. La edad de la iglesia de Éfeso, del año 55 d.C. al 170. La razón de que escogí el año 55 es que allí fue cuando él empezó su jornada misionera, y fue en ese entonces que él estableció la iglesia de Éfeso y las diferentes iglesias por ahí. Muy bien, la segunda edad de la iglesia fue la de Esmirna. ¿Puede alguien de la audiencia recordar cuál fue el ángel de esa edad de la iglesia? Ireneo. Correcto. Muy bien. Fue del año 170 al 312. La tercera edad de la iglesia fue la edad de la iglesia de Pérgamo. ¿Puede alguien recordar en la audiencia quién fue el santo de esa edad de la iglesia? San Martín. Correcto. Fue del 312 al 606. Y luego, la siguiente edad de la iglesia fue Teatira. ¿Puede alguien recordar el santo y el mensajero, el ángel de esa edad? Colombo. Correcto. Y esa fue del 606 al 515. La siguiente fue la edad de la iglesia de Sardis, la cual tomamos anoche. Y cualquiera, por supuesto, ustedes saben quién fue el ángel de esa edad de la iglesia. ¿Recuerdan? Martín Lutero. Y entonces, la de él fue del 1520 al 1750. Y esta noche estamos en la edad de la iglesia de Filadelfia, de la cual es Juan Wesley, el mensajero de ese día. Fue del 1750 al 1906, después de Cristo. Y es la edad del amor fraternal. Miren, nos damos cuenta que cada una de esas iglesias, edades de la iglesia, expresó la característica de esa iglesia. Decía lo que la iglesia era y el carácter de la iglesia, o mejor dicho, la característica de la iglesia. Miren, anoche fue Martín Lutero. Yo, en estas, yo estoy, la razón que yo estoy haciendo esto, y los hermanos lo están grabando en cinta, yo he estado estudiando todo el día. Y ustedes pudieran decir, ¿todo el día, para la poquita historia que usted aquí? No. Los puntos históricos serán incluidos en el libro. ¿Ven? Esto aquí, yo estoy, la razón de venir aquí, es para sacar estas cosas por medio de la inspiración, estando ante ustedes, donde nos reunimos, para obtener la parte inspirada de ella. La historia, yo puedo leer eso del libro. Pero aquí es en donde estoy, buscando la inspiración, luego la sacaremos de la cinta. Luego tenemos la, tenemos entonces en el libro, tendremos ambos, los datos históricos de ella, y también la inspiración que el Espíritu Santo nos ha dado mientras estamos juntos aquí, en estos lugares celestiales, en Cristo Jesús. Y creo que debería ser un comentario pequeño y de gran importancia sobre estas edades de la iglesia, y que el Señor conceda sus bendiciones para eso. Ahora, el anoche, la edad de la iglesia, siendo la edad de la iglesia de Sardis, realmente fue llamada en el griego, la que escapó. Pero yo creo que en la traducción del inglés significa muerta. Miren, eran ambos una iglesia muerta y una que escapó, porque era la iglesia que había muerto bajo el reinado papal allá en el año 1500, o mejor dicho, 1520, del gran reinado papal, el cual nosotros llamamos la edad de los curantismo, en donde el cristianismo estuvo en la condición más baja en la que haya estado alguna vez o en la que va a estar alguna vez, aún en comparación a la edad de la iglesia de la odisea. Miren, hay, pero una de las cosas notables, manténganlo en sus mentes, es que estas edades de la iglesia empiezan y lo que haya en esa sola edad de la iglesia continúa por toda la trayectoria a través de cada edad de la iglesia, y cada una de las edades de la iglesia se traslapa una sobre la otra. Si ustedes estudian la historia muy de cerca con el libro, se darán cuenta que son como traslapes así, puestos uno sobre el otro, y una edad de la iglesia se termina y el ángel que llega allí en medio es para llamar de nuevo a esa iglesia a la fe que una vez perdió. Siempre ha sido así. Miren a Judas, el último libro de la Biblia, ven, antes que lleguen allí Apocalipsis. Judas dijo, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Era el traslape entre los apóstoles y la venida de Apocalipsis, porque casi todos los apóstoles estaban muertos para ese entonces, ven, habían partido. Uno vivía en ese tiempo, y ese era San Juan el Divino, el cual es el revelador o el escritor que recibió la revelación del ángel del Señor para escribir el libro de Apocalipsis. Miren, ven, se traslapan la una sobre la otra. Así que miren ustedes, me supongo que ustedes se han fijado en eso y lo han captado mientras hemos avanzado a medida que lo he estado mencionando. ¿Cómo es que aún aquí, en la edad de Sardis, esa era la edad del matrimonio? En realidad, la iglesia nunca llegó realmente a la plenitud de su existencia hasta Teatira, pero se casó en Sardis, y Sardis significa siendo un matrimonio. Ahora, miren, si se fijan, se casó aquí, luego se traslapó con esa edad allí, y ustedes se fijaron que Lutero anoche salió con un hombre muerto, un hombre de muerto, y también de uno que escapó. Ven, tenía allí la iglesia muerta de aquí del anterior, y el escape del pequeño remanente que fue sacado aquí en esta edad, y esta noche, al terminar la edad de Filadelfia, está introduciendo el principio de la edad de la odisea. Y luego mañana por la noche, cuando salga de la, justamente al fin, ustedes se fijan que el ángel aparece justamente en el tiempo del fin, y solamente en el tiempo del fin, para reprender a la iglesia por perder su primer amor, y cómo se ha alejado de Dios, como lo hicieron por toda la trayectoria allí, por las edades. Y en ese tiempo, el rapto viene para llevarse a la iglesia al hogar. La iglesia sube justamente en el tiempo del mensaje. Y así que, nos estamos, nos estamos acercando a esa edad ahorita, ¿captaron eso? Muy bien, ¿ven? Muy bien, ¿ven? Justamente en el tiempo en el que el ángel de la iglesia, el mensajero de la edad, viene para reprenderlos por haber perdido su primer amor, tratando de traerlos de regreso. Es la misma cosa que el mensajero hace esta noche. El ángel mensajero regresa para reprenderlos de esa manera en cada edad, por lo que ellos habían hecho, así que eso hace un traslape en cada una de las edades de la iglesia, se traslapan la una sobre la otra de esa manera, como al subir un escalón, está puesto en traslapes así, subiendo. Miren, sólo tengo aquí una corta porción de historia sobre el mensajero para esta noche, Juan Wesley. Juan Wesley fue la estrella de la edad, y él nació el 17 de junio de 1703, en la rectoría de Edward, Inglaterra. Él era el quinceavo niño de diecinueve hijos. Juan y Susana Wesley eran el padre y la madre. El padre era un predicador. La madre era una santa consagrada. Aunque tenía diecinueve hijos que cuidar, ella encontró mucho tiempo durante su día ocupado para enseñarle a sus hijos lecciones de la Biblia e historias de la Biblia, y para orar por ellos. Eso hizo de los muchachos lo que fueron. El gran compositor de alabanzas, Carlos, su hermano, fue el que le dio al mundo algunas de las alabanzas más inspiradas que hayamos tenido. Juan era un asociado de George Whitefield. Juan Wesley y George Whitefield fueron realmente los primeros fundadores de la metodista, o mejor dicho, de la santificación. Juan se levantaba temprano cada mañana. Por sesenta años, él se levantó cada mañana a las cuatro. Esa es una cosa de la cual la iglesia ha caído. Se levantaba cada mañana a las cuatro, y predicaba a las cinco de la mañana por cincuenta años seguidos. Y algunas veces él predicaba de dos a cuatro veces al día. Es dicho por la gente de Inglaterra que cada año él cabalgaba a caballo cuatro mil quinientas millas inglesas para predicar el Evangelio. Cuatro mil quinientas millas sobre un. Esas son millas inglesas. Ustedes saben que son más largas que las nuestras. Para predicar el Evangelio. Muchos libros de su difamándolo fueron escritos acerca de él en su día, difamándolo, burlándose de él. Pero se han olvidado de ellos ya hace mucho tiempo. Y también de sus autores. Ustedes no pueden hacer nada contra un hijo de Dios y salirse con la suya. Ustedes solo, ustedes solo están peleando contra el aire. Dios los va a llevar hasta el fin a pesar de todo. Él fue llamado un metodista debido a sus métodos de hacer las cosas. Se dice que durante su vida él predicó más de cuarenta mil sermones. Piensen en eso. Cuarenta mil sermones. Pronto después de su partida en 1791, la denominación metodista echó sus raíces en el mundo y empezó la iglesia metodista. Luego, por supuesto, Asbury y muchos otros estaban allí en ese tiempo. Miren, si nos fijamos, el saludo para esta iglesia, ya que vamos a empezar ahora en el versículo siete, el mensajero de Filadelfia, la iglesia verdadera, dentro de la iglesia verdadera, dentro de la iglesia que profesaba serlo, había una iglesia verdadera dentro de la que profesaba serlo. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Miren, ahora les he llamado su atención al traslape de cada una. Miren, ustedes captarán aquí que el ángel, si se fijan bien ustedes, de la manera que él introdujo la edad de la edad metodista traslapándose y metiéndose un poquito dentro de la de Filadelfia, o mejor dicho, dentro de la de la Odisea, la edad pentecostal. Luego, mañana por la noche, el mensajero pentecostal regresa para reprender a estos por caer, así como en esta edad los reprendió a ellos por caer acá en el pasado, en Sardis, en la edad luterana, en el traslape. Amor fraternal. Fue una gran edad de misioneros y misiones. El mundo nunca ha visto tal tiempo. Aún se traslapa hasta nuestro tiempo ahora, en el que el mundo ha visto tal tiempo de misioneros por donde quiera. En los últimos, oh, yo diría que en los últimos 150 años, ha sido uno de los tiempos más sobresalientes de la historia del mundo para que los misioneros entren a todas partes del mundo con el Evangelio. Eso ha sido, literalmente hablando, literalmente yendo y enviando el mensaje del Evangelio por escrito y de folletos y de libros y todo lo demás. El Evangelio, desde hace mucho tiempo, ha ido a toda nación bajo los cielos. Desde hace mucho tiempo. Así que ven ustedes, eso prueba que eso no era de lo que Jesús estaba hablando. Él nunca dijo, id por todo el mundo y formen escuelas bíblicas. Tampoco dijo Él, id por todo el mundo y repartid literatura. Esas cosas están bien, pero su comisión a la iglesia fue, id por todo el mundo y predicad del Evangelio. Y el Evangelio no es sólo la palabra, sino que es hacer que la palabra venga vida. ¿Ven? Porque Jesús dijo inmediatamente después, estas señales seguirán a los que creen. Ustedes saben, Marcos 16, su última comisión para la iglesia fue, estas señales seguidas seguirán a los que creen. Su primera comisión a la iglesia. En Mateo, el capítulo 10, fue, sanad enfermos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y su último mensaje en la iglesia fue, id por todo el mundo y predicad del Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen. ¿No es extraño que muchos cortan esa parte allí? Y es una conjunción que une su oración. ¿Ven? Miren, él dijo, muchos ministros dicen, id y predicad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado y estas señales seguirán. Seguirán a los, a ellos, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Las señales del Dios viviente manifestándose entre el pueblo. Oh, miren, ¿hasta dónde? Por todo el mundo. ¿Lo entienden? Por todo el mundo. Por lo tanto, cuando digo, el mensaje pentecostés, me refiero no a la organización pentecostal. El mensaje de pentecostés es el único mensaje verdadero que viene de Dios. Ahora miren, en Marcos 16, si ustedes lo están leyendo allí muy bien, aquí Jesús comisionó a su iglesia. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Estas señales, hablar en lenguas, sanar a los enfermos, hacer milagros, seguirán. ¿Hasta dónde? Por todo el mundo. ¿A cuántos? A toda criatura. Eso es por toda la trayectoria hasta el fin aquí, hasta la consumación. Muy bien. Estas señales seguirán. ¿Sólo a esta iglesia? No, a los que creyeran por todo el mundo. Por todo el mundo, a toda criatura. Estas señales los seguirán. No a esta, sino a los que creen. Así que es una iglesia de pentecostés. ¿Ven? Miren, hemos tomado esta edad aquí mismo, en donde estamos esta noche, en la de Filadelfia, F-I-L, la edad de la iglesia de Filadelfia. En esta edad aquí, evangelizaron y tuvieron misioneros por todo el mundo entero por medio de la literatura. Jesús dijo, cuando este Evangelio se ha predicado, este Evangelio se ha predicado en todo el mundo para testimonio de mí, entonces vendrá el fin. Bueno, entonces, si eso era de lo que él estaba hablando, de sólo esparcir literatura, enviar misioneros que les enseñaran a leer, a escribir y aritmética, y que repartieran folletos e hicieran que la gente se estrechara de manos y que creyera que hay un Dios, si eso fuera todo lo que quiso decir, entonces hace mucho que él ya tenía que haber venido. ¿Ven? Así que eso muestra que el Evangelio, Pablo dijo, el Evangelio no llegó en palabras solamente, sino a través del poder y manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, Él dijo, id por todo el mundo y demostrad... ¡Oh, me gusta eso! Demostrad el poder del Evangelio, tomando la palabra, eso que ella dice, y mostrarle a la gente lo que dice, y luego manifestárselo a ellos. ¡Oh! Esa es la manera, eso es la prueba. ¡Oh! Cuando el gran Morris Reedhead estaba allí parado en mi cuarto aquel día, el presidente de las misiones de Sudán, la más grande del mundo, cuando él dijo, hermano Brana, siendo usted un bautista, usted debe saber lo que es la verdad. Yo dije, la Biblia es la verdad. Y él dijo, bueno, dijo él, ¿qué es lo que tienen estos pentecostales? Y yo dije, el Espíritu Santo, ¿ven? Y así que él dijo, oh, yo los he visto destruir los muebles y voltear las cosas a puntapiés. Yo dije, sí, lo único que es, es que ustedes mismos se refrenan y ustedes mismos se aíslan de ellos. Ellos tienen el suficiente vapor como para hacer que la rueda dé vuelta y haga algo, pero ellos lo echan todo fuera soplando a través del silbato. ¿Ve usted? Yo dije, si ellos solamente lo pusieran aquí, ellos tendrían señales prodigios y milagros y todo, pero ellos no saben qué hacer con él y tiene que salir por alguna parte. Así que ellos lo echan fuera gritando, ¿ven? Lo echan fuera soplando. Yo preferiría echarlo fuera soplándolo que retenerlo y no tener nada de vapor para echar fuera soplándolo. ¿Ustedes no? Como el anciano solía decir, yo preferiría tener temor de un poco de fuego sin, yo preferiría tener un poco de fuego sin control que no tener fuego en lo absoluto. El problema de eso hoy en día es que tratamos de pintar un fuego. Decimos, ustedes saben, hace mucho tiempo, en los días de Pentecostés ellos hicieron esto. Miren, qué bien le hacen mostrarle un fuego pintado a un hombre que se está congelando, que se está muriendo congelado. Eso no le va a ayudar ni una pizca. No, uno tiene, él mismo tiene que tener el fuego. Y si hay un poder de Dios que hace a los pentecostales sobrar para el Señor y hacer las obras y señales que ellos hicieron, si usted no solamente pinta el cuadro, sino que les presenta a ellos el cuadro en la realidad, ellos recibirán la misma experiencia, la misma salvación, y sellarán su propio testimonio de la manera que aquellos lo hicieron. ¿Ven? Pero ustedes se lo tienen que presentar a ellos. Ustedes no lo deben colocar allá en el pasado, en alguna otra generación, sino traerlo aquí al presente. Ahora, nos damos cuenta que esta edad del amor fraternal fue una gran edad misionera. Jesús dijo, id por todo el mundo y a toda criatura, y estas señales seguirán. Miren, a medida que hemos pasado a través de la historia y a través de la Biblia, yo les quiero preguntar, cada noche, ¿no, ah? Leemos aquí en la Biblia lo que Jesús le dijo a Juan que acontecería, y aquí mismo tomamos la historia y probamos que sí aconteció exactamente. Esa es la razón que tuve mucha dificultad escudriñando a estos hombres para ver en dónde estaba ese siervo de Dios que llevó adelante este mensaje, pero él estaba allí. Él estaba allí, así como dice la Biblia, mantuvo el mensaje así como era desde el principio. Nunca obró neciamente con él, y luego vimos que la luz casi fue sofocada, y él llamó a esa edad, una edad muerta, estaba oscura y demás, y luego salió solo un poco de luz, luego tuvo un poco más de fuerza, y luego entró en la verdadera experiencia de Pentecostés otra vez justamente en el tiempo del fin, y luego la novia fue arrebatada y se fue, y la tribulación entró de nuevo. Muy bien, la gran tribulación, la cual se está aproximando a todo el mundo. Miren, la gran edad misionera, amor fraternal, la edad de las misiones. Permítanme solo mencionarles a algunos de los grandes hombres de los cuales yo escribí aquí sus nombres. Juan Wesley, George Whitefield, quise decir, él estuvo como en 1739, Charles G. Finney, Dwight Moody, William Carey, el gran misionero que fue a India en 1773, David Livingstone en Sudáfrica. ¿Ven? Todos esos, algunos de esos grandes hombres, solo tengo los nombres de muchos de ellos aquí, de grandes hombres que vivieron en ese amor fraternal, en el que todas las paredes fueron derribadas, y el hombre negro, el hombre blanco, el hombre moreno, el hombre amarillo, todos estos hombres salieron a los campos misioneros. El amor fraternal, extendiendo una mano a todas las naciones en todas partes, y se les fue abierta para que ellos pudieran ir. Era otra edad de la puerta abierta, porque ellos no podían, antes de eso, ellos no lo pudieran haber hecho. El arzobispo y el papado de Roma y todo lo demás lo tenían todo tan cerrado, a tal grado que ellos no podían salir. Pero en esa edad las puertas fueron abiertas, porque él dijo que era una edad de la puerta abierta. Ellos abrieron muchas puertas durante esa edad, la puerta al Evangelio, la puerta a los campos misioneros, la, la, la puerta para regresar a Cristo, y todo fue abierto durante esa edad. Y ustedes pueden ver lo que ellos hicieron. Los hermanos hicieron una gran obra de ella. Y desde Juan Wesley, la estrella, después de la edad de Sardis, después de que él vino despertándolos de la edad de Sardis, por los últimos ciento cincuenta años, grandes misioneros, como en ningún otro tiempo o edad antes, han recorrido toda la tierra. Piensen en eso. Toda nación, bajo el cielo, ha oído la palabra. Eso se completó hace muchos, muchos, muchos años. ¿Ven? Pero no el Evangelio, sino sólo la palabra. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Ven? Cuando yo estuve en Sudáfrica, allá en esa plataforma aquel día, vi que allá había millares de millares de maometanos sentados allí. Y conocí a un misionero maometano, y ese misionero maometano dijo, oh, por esa alma preciosa. Miren, ese hombre había estado allá por años y años, y había convertido a un solo maometano a Cristo. Porque los maometanos surgieron de los medos persas, cuyas leyes no cambian ni se alteran. Cuando ellos son maometanos, son maometanos para siempre. Así que allí ellos tenían esa sola alma de la cual ese hermano estaba hablando. Parado allí en el patio de pretoria, la capital de Sudáfrica, eso está en el Estado Libre, el Estado Libre, el Estado de Orange, y allá en el Transvaal. Y de allí fuimos a Cape Town y Bloemfontein, y en esa dirección y regresamos por Grahamstown, el este de Londres, y luego regresamos otra vez a Johannesburg después de que salimos de Cape Town y subimos por la costa. Muy bien, el último pueblo al que fuimos fue Durban, en donde reunimos a la mayoría de los nativos. Había de ciento cincuenta mil a doscientos mil nativos sentados allí afuera, nativos maometanos. Y tuvimos, ellos tuvieron que pasar semanas atravesando. El hipódromo era mucho más grande que Churchill Downs. Es el segundo más grande en el mundo. Londres tiene el más grande, luego Sudáfrica y luego Churchill Downs. En ese entonces ellos tenían cercas porque tenían guerras de tribus y la policía. Doscientos o trescientos guardias estaban parados allí afuera obligando a cada una de las tribus a quedarse detrás de las cercas para que no pelearan una con la otra, y las desarmaban de sus lanzas y azagallas y todo lo demás que ellos llevaban. Estaban sentados allí en el suelo mirándose los unos a los otros a través de la cerca, y había guerras de tribus. A sus jefes los cargaban sobre. Alguien con un abanico grande los estaban abanicando así y a las reinas. La reina de Rodesia vino con veintisiete carros cargados, o mejor dicho trenes, o mejor dicho vagones, llenos de gente de Rodesia para asistir a la reunión. Y vino un tren especial. El Señor estaba haciendo grandes cosas, grandes prodigios y señales. ¿Y qué es lo que encontramos? Al salir ese día con Sidney Smith, el alcalde de Durban, yo dije, ¿qué es lo que ese hombre, esa pequeña etiqueta alrededor de su cuello? Era un hombre de color, como nosotros la llamaríamos aquí de raza negra. Para eso estaba yo allí, para predicarles a ellos. Y muchos de ellos no usaban ropa en lo absoluto, nada, hombres o mujeres. Así que él, él iba cargando un ídolo en su brazo, y él tenía una pequeña etiqueta en su cuello. Yo dije, ¿para qué son esas etiquetas en sus cuellos? Dijo, ellos son cristianos. Yo dije, ¿cristianos? ¿Con un ídolo en su mano? Él dijo, bueno, mire, hermano Brannan, yo, él es Songhai. Dijo, yo puedo hablar su idioma. Dijo, iremos manejando para allá, y usted hable con él. Llámelo como usted quiera, solo háblele como si usted le fuera a hacer algunas preguntas, y yo le preguntaré, y luego le diré a usted lo que él dijo. Así que yo dije, ¿cómo está usted, Tomás? Yo le llamé Tomás porque pensé que ese era un nombre apropiado para él. Y yo dije, ¿cómo está usted, Tomás? Y él me miró, y yo dije, ¿es usted cristiano? Sí, él era cristiano. Y yo dije, oh, por supuesto, él no me conocía. Él nunca había, ninguno de ellos nos había visto todavía. Así que yo dije, ¿qué está haciendo usted con ese ídolo? Él, oh, su padre lo cargó. Ven, era Dios, ven. Y yo dije, su padre lo cargaba. Dije yo, bueno, esa no es razón para que usted lo cargue. Usted es un cristiano. Usted no lo debe cargar. Él dijo, bueno, un día el león persiguió a su padre, y él encendió un pequeño fuego, y dijo sobre este ídolo la oración que el curandero le había dicho. Y el ídolo ahuyentó a león. Los animales matan a muchos de ellos allá. Y yo dije, mire, no, no fue la oración que el curandero le dijo, sino que fue el fuego el que ahuyentó a león. Yo dije, el león le tiene miedo al fuego. Y yo dije, siendo cristiano, Tomás, usted no debería cargar eso. Usted no debería tener nada que ver con eso. Y él dijo, oh, bueno, él dijo, si Amoya, esa es la fuerza invisible a nuestro Dios que no vemos. Amoya, Amoya significa algo, una fuerza como el viento. Dijo, sí, si Amoya falla, este no fallará. Así que él cargaba a ambos. Si uno no funciona, el otro sí. Miren, esa es la fuerza del cristianismo. Sí. Oh, hermanos. Pero luego, esa tarde, cuando el Espíritu Santo descendió en la reunión, en el hipódromo, y empezó a revelar los secretos del corazón, después de que yo había tomado la Escritura, me tomó como una hora cuando en realidad me hubiera tomado quince minutos debido a que ellos tenían quince intérpretes diferentes por los cuales pasaba lo que yo decía. Así que yo, yo por ejemplo decía, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y uno decía, va, 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 va. Y otro decía, y otro decía, um, um, um. De esa manera, todo quería decir Jesucristo, el Hijo de Dios, al interpretarlo, y yo tenía que escribir lo último que yo había dicho o no hubiera sabido dónde estaba. Y luego esperaba hasta que ellos terminaban. Y luego cuando terminaron, yo dije, miren, el misionero les dijo de un Jesús que los vino a salvar. Uno los veía viéndose los unos a los otros. Ustedes saben, las diferentes tribus por todas partes. Yo dije, el misionero les dijo eso, pero ese misionero, al leer este libro, vieron allí que él era el gran sanador y dijo que él viviría a través de la edad en la gente hasta que él viniera otra vez. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Ustedes que tienen puestas esas etiquetas que han aceptado a Cristo como su Salvador, ¿les gustaría ver a Jesús venir otra vez aquí hoy y andar entre la gente y hacer la misma cosa que él hizo cuando él estuvo aquí en la tierra? Oh, todos ellos dijeron, seguro, ellos querían ver eso. ¿Ven ustedes? Ellos querían eso. Yo dije, entonces si él lo hace, nos usa a nosotros aquí para hacer la misma cosa que él hizo cuando él estuvo aquí en la tierra. ¿Creerán ustedes su palabra? Oh, seguro, eran ustedes. Y los maometanos estaban sentados allí. La primera. La segunda persona en la plataforma era una mujer maometana, el Espíritu Santo hablando. Le dije yo a la mujer, dije, mire, usted sabe que yo no la conozco, yo ni siquiera puedo hablar su idioma. Y ella admitió eso. Ella tenía el punto rojo aquí en medio de sus ojos que quería decir que ella era de sangre pura y maometana. Así que yo dije, bueno, mire, en cuanto a sanarla, yo no la puedo sanar. Yo dije, ¿pero entendió usted lo que yo dije esta tarde, el mensaje? Y ella, ella le contestó al intérprete maometano que ella era india. Eso es lo que ella era. Ella dijo, sí, ella entendió, ella había leído el Nuevo Testamento. Oh, sí, sí. ¿Ven? Ellos también creen en Dios. Ellos también son la simiente de Abraham, ¿ven? Pero dijo que ella creía en Dios, pero ella creía que Mahoma era su profeta, y nosotros creemos que Jesús era su hijo, ¿ven? Así que ella dijo, oh, ella creía a Dios. Y yo dije, entonces, si usted conoce el Antiguo Testamento y sabe lo que Dios fue en los hombres del pasado, en las edades pasadas, entonces Jesús, el que nosotros llamamos el Cristo, habría de ser el Dios profeta. Ellos lo mataron. ¿Usted cree que no lo mataron porque usted dice que él se montó en un caballo blanco y se fue? Mire, eso es lo que le enseña a su sacerdote que a él nunca lo mataron, mire, y que él murió una muerte normal en alguna otra parte años después. Yo dije, usted cree eso, pero este Jesús, según el Nuevo Testamento, él murió y resucitó otra vez y envió otra vez su espíritu sobre su iglesia. Ahora, uno tiene la atención de ellos, ¿ven? Eso es exactamente sobre lo cual ese maometano retó a Billy Graham, ¿ven? La misma cosa, el mismo principio. Yo dije, mire, sí, Mahoma nunca les hizo a todos ustedes promesas, pero Jesús nos hizo una promesa que las mismas obras que él hizo nosotros las haríamos también. Mire, usted recuerda que él dijo en San Juan 5, 19, nada hago hasta que el Padre me lo muestra. Yo dije, mire, si Jesús viene y me muestra cuál es su problema o por qué está usted aquí, le dice cuál será el resultado, cuál fue su pasado y cuál será su futuro, y si él le puede decir cuál fue su futuro, lo que fue su pasado, seguramente que usted creerá cuál será el futuro. Ella dijo, eso es verdad, ¿ven? Por medio del intérprete. Y yo dije, muy bien, que él lo haga. Y todos esos maometanos se levantaban observando, ustedes saben. Y cuando el Espíritu Santo dijo, su esposo es un hombre corto de estatura, corpulento, con un bigote negro. Usted estuvo con un doctor hace como tres días. Dijo, usted tiene dos niños. Él le hizo un examen femenino, y él dijo que usted tiene un quiste en la matriz. Ella miró hacia abajo e inclinó su cabeza. Ella dijo, eso es verdad. Y yo dije, mire, si usted leyó el Nuevo Testamento, ¿es eso lo mismo que Jesucristo le dijo a la mujer en el pozo? Eso es verdad. Y yo dije, bueno, ¿por qué vino usted a mí, siendo yo cristiano? ¿Por qué no fue a su profeta maometano? Ella dijo, creo yo que usted me puede ayudar. Y yo dije, yo no le puedo ayudar, pero si usted acepta a este Jesús que está aquí ahorita, que conoce su vida y sabe todo acerca de usted, Él le ayudará. Ella dijo, yo acepto a Jesús como mi Salvador. Eso lo logró. Eso fue todo. Diez mil maometanos vinieron a Cristo esa tarde. ¿Ven? Aquel estuvo como treinta años en el campo misionero y convirtió a uno solo por medio de la literatura, y en un lapso de cinco minutos, diez mil se convirtieron al ser manifestado el Evangelio. Dios nunca nos dijo que edificáramos iglesias. Nunca nos dijo que hiciéramos escuelas. Ellas están bien, los hospitales y demás. Dios sabe que los necesitamos. Es su programa. Pero la comisión de la iglesia es de predicar el Evangelio. Pero pasamos folletos y literatura de Asbury, ese buen lugarcito de aquí, que Dios bendiga a esa gente. Ese colegio metodista aquí en Wilmore, Kentucky, es uno de los mejores lugarcitos espirituales en el mundo, me supongo, en este tiempo. Ellos son gente fina. Y yo iba saliendo de... Se me olvida el... Era Rodesia, pero no sé el nombre del pueblo. Billy, ¿lo puedes recordar? Salisbury. Eso es correcto. New Salisbury. Él es mi memoria. New Salisbury, Rodesia. Y veníamos saliendo de Rodesia, y cuando estábamos abordando el avión, yo vi el pasaporte americano de un muchacho y tres muchachas. Y yo dije, me encaminé hacia ellos y dije, hola. Yo dije, veo que tienen pasaporte americano. Él dijo, usted habla inglés. Yo dije, sí. Dije yo, soy americano. Él dijo, bueno, eso está bien. Yo dije, ¿están viajando? Él dijo, no. Nosotros somos misioneros. Yo dije, oh, qué bien. Yo dije, en verdad estoy contento de poder conocerlos. Yo dije, ¿de dónde son? ¿De qué iglesia? ¿O están con una organización? ¿O solo son independientes? Él dijo, no. Nosotros somos metodistas. Somos de Wilmore, Kentucky. Yo dije, eso casi está en el patio de atrás de mi casa. Yo dije, él dijo, por casualidad, ¿usted no es el hermano Brannen que está aquí? Yo dije, sí, señor, eso es correcto. Y eso, eso lo curó allí mismo. ¿Ven ustedes? Él no decía nada más. Y yo, yo vi la actitud que tomó y miró hacia esas muchachas y se miraron unos a los otros así. Yo dije, un momento, hijo. Él no era nada más que un jovencito. Yo dije, ¿y las jovencitas? Y yo dije, me gustaría hablar un momento con ustedes sobre los principios cristianos como nosotros lo somos, y estamos aquí por la misma gran causa. Yo les quiero preguntar a ustedes, tres jovencitas, y a usted joven, ¿pueden ustedes, en el nombre del Señor Jesús, ustedes dicen que han estado aquí dos años, ¿pueden ustedes señalar una sola alma que ustedes hayan ganado para el Señor? ¿Una sola alma? Ellos no lo podían hacer. Ni una sola alma. Yo dije, yo no quiero herir sus sentimientos de ninguna manera. Y yo dije, yo aprecio lo que ustedes están haciendo, pero ustedes, jovencitas, deberían estar en casa ayudándole a su mamá a lavar los platos. Eso es exactamente correcto. Ustedes no tienen ningún negocio aquí. Eso es exacto. Y nadie tiene ningún negocio yendo a los campos, a menos que ellos hayan recibido el Espíritu Santo y estén predicando en el poder con demostraciones, porque esa es la única cosa que conmoverá a esa gente. Y miren las sublevaciones que tienen ahora y demás. Es porque el Evangelio verdadero no ha sido predicado a ellos. Ha sido dado a ellos en forma de palabra. Bueno, ¿ven qué es eso? Esa es la continuación de la que escapó en la edad de Lutero cuando le dio al mundo la libertad de prensa. Eso es correcto, o la libertad de poseer una Biblia. Miren, ahora la edad, la gran edad. Miren, empecemos ahora, creo que estamos en la... Ese fue el saludo, el versículo siete, por... Escribe a la Filadelfia, esto dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¡Qué declaración, ¿no lo es? Yo voy a regresar otra vez a eso en un momento, porque eso, eso se aplica más adelante aquí en la Escritura. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, miren, fíjense bien en el tiempo que se está aproximando ahora, después del gran movimiento misionero que recorrió las naciones de amor fraternal para llevar lo que ellos tenían. No tengo nada en contra de eso, la literatura y todo lo demás a diferentes partes del mundo. Miren, la iglesia denominacional se había regresado a la educación, a las obras otra vez, ¿ven? Se había regresado. Después de que la gran denominación había sido establecida, Jesús puso una puerta abierta. Después de que la edad Wesleyana había entrado y la iglesia metodista había sido establecida en la tierra y se había arraigado y había crecido, haciéndose una gran iglesia, lo cual sí lo es hoy en día, una de las más grandes entre las iglesias protestantes. Y en ese tiempo lo que aconteció en ese entonces fue que Jesús puso una puerta abierta para la iglesia antes de que ellos entraran a la edad de la odisea. La razón que estoy diciendo esto de esta manera es para que vean lo que quiero decir respecto al traslape. ¿Ven? Es desde la edad misionera de la puerta. Pero ven ustedes, Él les había dicho que Él tenía la llave de David y demás, pero aquí Él dijo que Él la había puesto ahora delante de la iglesia después de esa edad misionera y de Whitefield y de todos esos otros, y Finney y Sankey y Moody y todos los demás, siendo Moody uno de los últimos. Continuó hasta que ahora Él puso una puerta abierta delante de la iglesia. Oh, ahora aquí es en donde ustedes se tienen que fijar bien. Está justamente entre la edad de Filadelfia y la de la odisea, el traslape. Jesús es la puerta. Miren, por favor, abran ustedes conmigo en Juan 10, 17. Respaldemos esto ahora y estemos seguros de que muchos de ustedes lo creerán y luego alguien dirá, bueno, yo nunca, Él solamente dijo eso. Me gustaría leerlo. Juan, el capítulo 10 y el versículo 17. Juan 10, 17. Muy bien, leemos estas palabras. Perdónenme, es Juan 10, 7, no 17. Volvió Jesús a decirles, de cierto de cierto os digo, yo soy la puerta del redil de las ovejas. Eso llegó a regresar otra vez a las bendiciones. ¿Cómo entramos en Cristo? ¿Qué es Él? El redil de las ovejas. Con frecuencia me preguntaba acerca de eso, ¿qué? ¿Podría Él ser una puerta, siendo un hombre? Miren, allá en los países del este, me di cuenta de eso un día. Cuando yo me fijé que en la noche el pastor lleva todas las ovejas adentro del corral, las conduce por una puerta y luego cuando Él las tiene a todas allí adentro, Él las cuenta todas para ver si todas están adentro. Luego Él mismo se acuesta en la puerta. Nada puede entrar a las ovejas y ninguna oveja puede salir sin pasar sobre Él. Así que Jesús es la puerta. ¿Ven? Del redil de las ovejas. Y nosotros íbamos paseando en un pequeño jeep británico y yo le dije al hombre, yo dije, esos son, los pastores venían atravesando la ciudad y un silbato sonó y todos dieron un frenazo y yo pensé, ¿qué es lo que pasa? Y era un pastor que iba atravesando el pueblo con sus ovejas. Miren, allá en el este no es como lo es aquí. Ellos ponen todas sus mercancías afuera, afuera a un lado de la casa en los mercados y hay manzanas y peras y toda clase de frutas y uvas acomodadas hermosamente, acomodadas sobre un cajón de esta manera que llega hasta abajo. Y cada uno de los vendedores se para allí y trata de tirar de uno para que entre y compre algunas de sus frutas y cosas. Bueno, ese pastor iba caminando justamente por esa calle principal. Yo dije, hermano, aquí es donde empezará el alboroto. Yo me pondré de pie para observar esto. Y el hermano que estaba conmigo dijo, usted se sorprenderá, hermano Brannan. Observe usted, todo se detuvo. El pastor iba caminando sin poner atención y todas las ovejas lo iban siguiendo exactamente, siguiéndolo. Si él hacía un pequeño movimiento así y daba la vuelta a todas, la oveja que iba detrás de él hacía un pequeño movimiento y la siguiente lo seguía, la siguiente lo seguía hasta la última y daban esa vuelta. Ojo, de esa manera seguimos al pastor. Eso es correcto. Iba justamente por el centro de esa calle para conseguir algo en el otro extremo. Y esas ovejas lo iban siguiendo así como un perro. Ellas daban un vistazo y miraban esas cosas ricas, pero ellas seguían al pastor. Ojo, me gusta eso. ¿Ven? Yo dije, oh, hermano, yo quisiera poder hablar este idioma. Yo predicaría ahorita mismo. Ahí lo tienen. Sí, ella no volteaba ni a derecha ni a izquierda, sino que se mantenía directamente detrás del pastor. Eso es lo que la iglesia ha hecho por toda la trayectoria. Se ha quedado detrás del pastor, el Espíritu Santo que nos guía a la vida eterna. Sin voltear, porque esa es una gran iglesia elegante y esta otra tiene tal y tal cantidad de doctores y tal y tal cosa de esa manera, sino quedándose detrás del pastor. Para donde quiera que va el pastor, las ovejas lo siguen. Mis ovejas conocen mi voz, mas al extraño no seguirán. Eso es correcto. Él, ese pastor, conoce los gruñidos y todo lo demás que hace que esas ovejas se comporten bien. Luego, cuando salimos fuera de la ciudad, era una cosa asombrosa. Yo vi un campo allá y unos hombres sosegados por allí, y ellos tenían asnos y vacas y cerdos y ovejas y cabras y de todo allá. Y yo dije, bueno, ¿qué son esos hombres que están allá? Él dijo, son pastores. Y yo dije, ¿un pastor que cuida asnos? Y él dijo, sí, señor. Bueno, yo dije, yo pensaba que un pastor solo se refería a cuidar ovejas. Él dijo, no, el pastor es uno que cuida la manada, uno que apacienta, y allá en su país les llaman vaqueros y nombres así. Yo dije, oh, yo lo entiendo, un pastor es uno que cuida la manada. Sí, él cuida la manada. Eso es correcto. Él dijo, lo extraño es que en la noche, en donde usted es sorprendente, siendo usted ministro, yo le diré esto. Él dijo, cuando llega la noche, es verdad que él pastorea a cada uno de ellos. Los guía por todas partes y les ayuda, y tiene cuidado de que ellos obtengan buenas cosas durante el día. Pero cuando llega la noche, todas las mulas y los asnos y los camellos, y sea lo que sea que él tenga, los deja allá en el campo, pero él junta las ovejas y las lleva al corral. Oh, dije yo, Señor, hagas lo que hagas, hazme una oveja. Ven, porque cuando llegue la noche, yo quiero entrar en el redil de las ovejas, entrar por la puerta. Venir por la puerta. Aquí en Juan 17, 7, oh, oh, él dijo, yo soy, 17, mejor dicho, él dijo, yo soy la puerta del redil de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son, y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Miren, yo he puesto una puerta abierta delante de esta iglesia entre la edad de Filadelfia y la edad de la odisea. Oh, ¿lo entienden ahora? ¿Y están listos para pensar muy detenidamente? Miren, escuchen, esto es bueno. Déjenme decirles, es miel en la roca. Solo estamos sacando las pepitas y dándoles brillo. Yo soy la puerta del redil de las ovejas. Miren, ¿quién es esa puerta que fue puesta? Retrocedamos en nuestra mente, y desde esa gran edad misionera de los metodistas que recorrió el país con el mensaje de santificación. Lutero vino trayendo justificación. Wesley vino con el mensaje de santificación. Y al fin de la edad metodista, al fin, cuando se arraigó y empezó a ser una gran organización. Y cuando cualquier iglesia, ahora escuchen, eso es rudo. Pero quiero que alguien me lo muestre en cualquier parte después de indagar en mi historia. Cualquier iglesia que Dios haya levantado surgió de la manera de Pentecostés sin ninguna organización, y tan pronto como se organizó, murió. Y nunca se levantó otra vez. Oh, la membresía continuó, pero ellos nunca tuvieron un avivamiento. El avivamiento de Lutero nunca se levantó, y ni tampoco se levantó el avivamiento de los metodistas, y ni tampoco se va a levantar el avivamiento pentecostal. No, señor. Ellos lo organizaron, lo cual Dios dice en las edades de la iglesia que Él aborrece esa cosa. La doctrina de los Nicolaitas. Miren, recuerden, no estamos hablando en contra de nadie. La gente buena está esparcida, las ovejas de Dios están en todos sus lugares por allá. Eso es verdad. Eso es correcto. Metodistas, bautistas, lo que sean, son pueblo de Dios. Si es que han nacido de nuevo del Espíritu de Dios, ellos son pueblo de Dios, pero las organizaciones los han subyugado, y llevan cartas de la metodista a la bautista, a la campelita, y a las demás, al grado que ellos, ellos desgastaron las cartas, llevándolas de lugar en lugar. Muy bien. Como el Señor dijo ahora, al fin de esa edad, yo soy la puerta del redil de las ovejas. Miren, ¿qué puerta fue abierta concerniente a Jesús? Justamente en medio de estas dos edades, en 1906, más o menos cuando la edad metodista y Dwight Moody y los demás desaparecieron de la escena. Hubo un surgimiento de gente recibiendo el Espíritu Santo regresando a la iglesia, hablando en lenguas y cosas. Eso es más o menos correcto. Fue por ahí, como en 1906. Muy bien. ¿Qué aconteció entonces? Después de que eso empezó a acontecer, cuando menos se pensó, ellos organizaron el antiguo concilio general, el cual entró, ahora llamado a las asambleas de Dios. ¿Ven? De esa iglesia que se traslapó. ¿Y qué aconteció entonces? Él puso una puerta abierta. Una puerta abierta. Miren, leámoslo ahora y captémoslo palabra por palabra exactamente de la manera en que Él lo trae. ¿Ven? He aquí, veamos, ninguno cierra, puesto delante de ti una puerta abierta. Está en el otro lado. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Una puerta abierta, ¿qué era? Era la revelación de la suprema deidad de Jesucristo. No siendo una segunda persona de una trinidad, sino siendo Dios mismo, hecho carne y evitando entre nosotros. Y la revelación, miren, si se fijan por un momento, solo leamos un poquito más adelante. Cerrar. Aunque tienes poca fuerza y no has negado mi nombre. Es la primera vez que se ha hablado del nombre ahora desde que perdió su nombre en esta edad aquí, en el pasado, y Lutero salió con un nombre de que vivía y estaba muerto. ¿Es correcto eso? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí sale de nuevo el nombre de Jesús, aquí entre estas dos edades, entre la puerta abierta. Miren, es una revelación de lo que Él era, la Deidad, las revelaciones de Su Deidad. Miren, eso es lo que Él reveló en la primera edad de la iglesia. Miren, fíjense bien, cuando Juan lo vio a Él parado, entre los siete candeleros de oro, Él estaba parado con sus manos extendidas. Aquí está el primer candelero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, con sus manos extendidas en forma de cruz. Él dijo, yo soy el alfa y la omega. En otras palabras, yo seré supremo en la primera, y yo seré supremo en la última. La luz sale en el este y se pone en el oeste. Ha sido un tiempo tenebroso y oscuro, pero al caer la tarde habrá luz. El mismo poder del Evangelio que salió aquí en una mano, en el este, ya ha brillado, y ahora está en la otra mano en el oeste. El alfa y la omega. Yo soy la A y yo soy la Z en su mano. ¿Lo entienden? Miren, ¿qué hizo Él en el capítulo uno de Apocalipsis? Él reveló su Deidad Suprema a la primera iglesia, Éfeso. ¿Es correcto eso? Bueno, miren, fíjense, en cada una de estas iglesias, por toda la trayectoria aquí, Él mismo se reveló en Deidad, únicamente en su forma glorificada. Pero en esta última, Él llega a ser la Z regresando al principio original otra vez. ¿Ven? El primero y el último. La primera edad, y ahora la última edad. Pues Él dijo, yo soy el primero y el último. Y, pero ustedes dicen, ¿cómo sucedió eso? ¿Qué hombre produjo eso? Era una revelación. Muchos de ustedes aquí la han recibido, porque toda su... Voy a decir algo ahora. Miren, toda su iglesia está edificada sobre las revelaciones divinas de Él mismo. ¿Es correcto eso? Si ustedes no creen eso, hablamos en Mateo 16, 18. Ustedes verán en un momento que toda la revelación está edificada sobre Él mismo. Toda su iglesia está edificada sobre las revelaciones de Él mismo. Miren, empecemos aquí en él. Empecemos, digamos, como en el versículo 14. Entonces ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. La pregunta era que Jesús dijo, ¿qué? Jesús dijo, en la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? El versículo 13, y miren, eso es 16, 13. Ellos dijeron, miren, fíjense bien, aquí está el primer lugar en donde Jesús le menciona a la iglesia y la continúa hasta Apocalipsis, que es el último lugar. Él dijo, unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros, Jeremías, y otros, y, y, o alguno de los profetas. Él les dijo a todo el grupo entero, y vosotros, ¿quién decís? ¿Qué soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Oh, hermanos, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oh, hermanos, tú nunca obtuviste esto de un seminario. No hubo ninguna otra manera por medio de la cual tú obtuvieras esto, Simón, hijo de Jonás. La única manera que la podías obtener era por medio de una revelación espiritual que fue revelada a ti desde el cielo de que yo soy. Jesús dijo, si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Eso es exactamente correcto, yo soy. Y yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. ¿Qué es? Es espiritual. Es espiritual. Es espiritual. Es la verdad espiritual. Es la palabra del Señor. Miren, nos damos cuenta que en esta gran revelación que Dios le dio aquí a la iglesia en estos últimos días, que Dios envió y se reveló Él mismo como la puerta abierta entre las dos edades. No fue en la edad de la odisea, ni tampoco fue en esta otra edad, la edad de Filadelfia, sino que fue en medio, en el traslape, porque lo probaré un poco más adelante y lo captarán. Ven ustedes, lo vamos a enriquecer y lo haremos tan seguro que ustedes no podrán evitar verlo, si ustedes lo quieren ver. Ven, muy bien. Miren, la revelación de Él mismo es en donde Él edificó su iglesia. ¿Cuántos saben ahora que eso es verdad? Él edificó su iglesia sobre la revelación de Él mismo. Muy bien. Miren. ¿Qué dijo Él? Nadie la puede cerrar. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, que es la puerta abierta, la revelación de la suprema Deidad de Jesucristo, que le dijo Él a su primera iglesia aquí en el principio, aquí en esta edad, Él dijo, yo soy Él que era, que es y que ha de venir. Yo soy el primero y el último. Yo soy el Todopoderoso. Él lo dijo tres veces diferentes. Él mismo se declaró ser deidad a esta primera iglesia aquí. Antes de que Él entrara a la última edad de la iglesia, Él dijo, he puesto delante de ti una puerta abierta, si ustedes quieren ver la revelación, aquí está, en donde Él edificaría su iglesia. Y la única manera que Él se podía llevar a su iglesia era regresándola a la revelación de lo que Él es, verdaderamente que así es. Miren, cuando Abraham hizo un pacto, o mejor dicho, cuando Dios hizo un pacto con Abraham, ese día que Él dijo, ¿cómo serán estas cosas, siendo que yo soy viejo? Y mi único heredero es, es este siervo damaseno que tengo aquí, Eliezer, dijo, yo estoy viejo, y tú me prometiste un hijo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Y recuerden que Él se durmió. El sueño lo sobrecogió, como le pasa a todo hombre, muerte. Y luego se fijaron que delante de Él estaba un horno humeando. Todo pecador merece ir al infierno. Él había matado una bestia, una becerra, una cabra y un carnero, y una tórtola y un palomino. Él no partió a la tórtola y al palomino. Y luego, esa pequeña luz blanca pasó por allí, y pasó entre esos pedazos partidos de animal, confirmando el pacto con Abraham. Miren, en Japón, si por casualidad hay una persona japonesa aquí, ¿saben ustedes cómo hacen un pacto en Japón? Ellos se arrojan sal el uno al otro. Ellos toman un pequeño frasco con sal y se sientan allí, y ellos hablan, ¿harás tú tal y tal cosa? Sí, yo haré tal y tal cosa. Y ellos hacen un pacto, y cogen un poco de sal y se la arrojan uno al otro, porque la sal es un preservador. ¿Ven? Muy bien, ellos se arrojan sal el uno al otro, y ese es un pacto. En América, de la manera en que hacemos un pacto aquí, es que nosotros decimos, bueno, ¿harás tú cierta cosa? Yo haré cierta cosa. Y lo primero que hacemos es que nos estrechamos de mano el uno al otro. Dame la mano, y ese es un pacto. Pero en el oriente, de la manera en la que ellos hacían un pacto, es que escribían algo. Y ellos escribían un contrato, y mataban una bestia. En el tiempo de Abraham, ellos partían esa bestia, y se paraban en medio de ella, escribían ese contrato, y lo rompían así. Uno tomaba un pedazo, y el otro, el otro pedazo. Y luego hacían un juramento de que sus cuerpos sean como esta bestia muerta si fallaban en cumplir ese contrato. Y miren, de la única manera en la que ese contrato puede alguna vez ser, uno nunca lo pudiera duplicar. Se tienen que juntar y cuadrar y ser exactamente la misma cosa. Miren, que él estaba mostrando Dios a Abraham, que él iba a hacer, que él iba a tomar la simiente de Abraham por medio de Isaac hasta llegar a Jesús. Y él lo llevó al Calvario. Y allí él lo partió. Él arrancó el Espíritu de él, lo sacó del cuerpo, él resucitó el cuerpo y lo sentó a la diesta de la Majestad en las alturas, y envió de regreso el Espíritu Santo a la iglesia. Ese es el pacto de Dios, lo partió. Nosotros tenemos el Espíritu, y Él tiene el cuerpo. Y cuando Él se vuelve a unir, el Espíritu que está en nosotros se une con Él como novia. Amén. No hay alguna denominación conectada a Él en lo absoluto. No, Señor. Es un nacimiento del Espíritu Santo puro y sin adulteración. Eso es todo. Ese es el pacto. Ahora, miren, nos damos cuenta que Él dijo, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y a mí no me importa cuántas organizaciones hechas por el hombre surjan o denominaciones, aún las puertas del Hades no la pueden cerrar. Solo hay una sola manera de ganarle, y esa es unirse a Él. Eso es todo. Uno no se puede unir a Él, así que uno tiene que nacer en Él. Correcto. Así que no hay nadie que pudiera alguna vez detener ese mensaje de la Suprema Deidad y el bautismo en el nombre de Jesucristo. Las puertas del Hades nunca prevalecerán contra Él. Ustedes dicen, ¿cómo sabe usted que eso es correcto? Porque está exactamente con la palabra y nadie más puede decir nada al respecto. Exactamente es la palabra. No hay ningún lugar en donde alguien fue bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este gran San Pablo, el ángel de Éfeso, comisionó a cada persona que no había sido bautizada, no importa cómo haya sido bautizado. Si usted nunca ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, Él lo comisionó a que fuera bautizado de nuevo en el nombre de Jesucristo. Él dijo, si un ángel del cielo viniere enseñando cualquier otra cosa, sean a tema. Así que ustedes pueden ver qué clase de mensaje va a tener el ángel que viene en estos últimos días cuando Él venga. Quizás lo estemos dirigiendo hacia Él, pero déjenme decirles, cuando Él venga, Él predicará el bautismo en el nombre de Jesucristo. Si no creen eso, venga mañana en la noche y permítanme mostrarles a través de la Escritura ciertamente que Él predicará eso. Y la circuncisión del corazón y milagros divinos y poderes en operación exactamente como los tuvieron en el día de Pentecostés. La mesmísima bendición Pentecostés original vendrá otra vez a ese pequeño remanente para llevarlo allá arriba. Ese contrato será exactamente como lo fue cuando fue roto en primer lugar. Oh, yo lo amo a Él. Estoy tan contento, tan contento. Yo no lo puedo expresar con el vigor suficiente. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Estoy tan contento. Yo desearía que todos mis hermanos fueran así. Yo quisiera hacerles ver esta gran cosa a mis hermanos y hermanas que están allá, mis preciosos amigos que están en el mundo. Yo, yo, yo estaría, yo estaría dispuesto esta noche. Dios sabe esto. Yo tengo un niño pequeño que criar José y una niña pequeña, Sara y Rebeca, y una esposa encantadora a los cuales no me gusta dejar. Pero si yo supiera que mis hermanos por todo, que la gente que yo conozco en este mundo pudiera aceptar eso y creerlo y ser llena del Espíritu Santo, yo estaría listo para irme ahorita mismo. Eso es exactamente correcto. ¿Ven? Oh, si yo únicamente pudiera. Y uno no puede. Si uno habla suavemente, ellos como que piensan que uno los está tratando de engañar, y solo hay una sola cosa que hacer, y eso es quedarse exactamente con la palabra y remacharla, y eso es exactamente correcto, quedarse exactamente con ella. Oh, cuánto le amo. Una revelación de Él mismo, Su suprema Deidad. ¿Qué hizo Él? Por alguna razón no puedo dejar esto. Él lo reveló en la iglesia de Éfeso. ¿Es correcto eso? Y eso fue cuando la luz por primera vez se abrió paso para brillar la luz cristiana. ¿Es correcto eso? La edad del Espíritu Santo empezó aquí mismo en Éfeso. Y el profeta dijo, será un día, que no será ni día ni noche, pero al caer la tarde habrá luz otra vez. ¿Lo ven? Pero ven, hubo este día tenebroso. Pasó por allí, por todas estas organizaciones tenebrosas y todo lo demás. Pero en los últimos días aquí, aquí, muy al fin, Él pondría esa puerta abierta. Jesús dijo, yo soy esa puerta. ¿Lo han oído a Él decir alguna vez? Yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la luz. ¿Ven? ¿Lo han oído a Él decir alguna vez? Estrecha es la puerta. ¿Y angosto el camino? ¿Se han fijado ustedes alguna vez cómo se deletrea ese estrecho? E-S-T-R-E-C-H-O, agua. Un estrecho significa un agua, al deletrearlo de esa manera. R-E-C-T-O. ¿Ven? Estrecho, agua, es el camino. Y esa agua es la puerta y angosto el camino. ¿Qué es el agua? Es el portal, la puerta. ¿Ven? Para abrir. En el nombre del Señor Jesús es el camino a través del agua. Estrecha es la puerta y angosto el camino que Jesús, agua, es la puerta en el nombre del Señor Jesús para entrar. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis, mientras miren hacia el Calvario, el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. Algunos de ellos dijeron, es sólo para los apóstoles. Para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Eso es todo. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa es para todos. Si ustedes vienen de la misma manera que dice la prescripción, eso es correcto. No digan, bueno, yo me iré desapercibido por este lado. Hubo una vez un hombre que se fue desapercibido, ustedes saben, y entró de otra manera. ¿Sabían ustedes eso? ¿Han leído alguna vez la parábola de eso? Hubo un hombre que se fue desapercibido y entró de otra manera. Miren, en el oriente, cuando ellos, ellos estaban en la cena de las bodas. Lo tomaremos en la mañana, en la cena de las bodas, como ese hombre entró allí. Trataremos de tomar eso en la mañana. Yo lo iba a decir ahorita, pero lo haré a un lado. En la mañana, como ese hombre entró en ese lugar de la cena de las bodas, o mejor dicho, para la cena de las bodas. Muy bien, estrecha es la puerta y angosto el camino. Agua es la puerta, la entrada hacia el Señor Dios. He puesto la puerta abierta. Yo tengo las llaves. Yo soy el único que la puede abrir. Yo soy el único que la puede revelar. Yo tengo las llaves. ¿Es correcto eso? Ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Ningún hombre puede ser salvo excepto por medio de Jesucristo, no por medio de alguna iglesia, alguna organización, algún obispo o papa, sino sólo por medio de Jesucristo. Él tiene la llave. Él tiene la llave. Él le puede ser salvo excepto por medio de Jesucristo, no por medio de alguna iglesia, alguna organización, algún obispo o papa, sino sólo por medio de Jesucristo. Él tiene la llave. Él es el único que puede. ¿Las llaves de quién? De David. El futuro milenio venidero, donde Él se sentará en el trono de David. Yo tengo las llaves de David. Yo abriré esta puerta y nadie la puede cerrar. Nadie la puede abrir sino yo, y nadie me la puede cerrar. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede alguien saber que Él es el Cristo hasta que Él se ha revelado a sí mismo a Él? Ven, Él se revela a sí mismo. Él tiene la llave. Él la puede abrir o dejarla en paz. ¿Ven? Yo tengo la llave para la puerta. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la luz. Oh, yo soy el alfa. Yo soy la omega. Yo soy el primero y el último. Yo soy el Padre. Yo soy el Hijo. Yo soy el Espíritu Santo. Yo soy. No yo fui o seré. Yo soy el que soy. Toda la cosa. Yo soy. No yo fui o seré, sino yo soy. Eso significa la presencia viviente por la eternidad. ¿Ven? Yo soy. Siempre fui, siempre seré. Yo soy ahora, como siempre fui y siempre seré. ¿Ven? Él, Él sencillamente es yo soy. Tiene las llaves de David para el reino. Ninguno la puede cerrar. El versículo siete prueba eso. Muy bien. Que Él tiene las llaves de David. Ninguno la puede cerrar. Miren, veamos cuál es la siguiente cosa. Porque, aunque tienes poca fuerza, oh, le dijo a este pequeño grupo aquí, solo tienes poca fuerza ahora. ¿Qué significa eso? Así como un hombre que ha estado muerto, que está como sacudiéndose a sí mismo, volviendo a vida, reviviendo un poco, viniendo a vida. Ustedes han salido de esos credos muertos y todo. Ya han empezado a venir a vida, un poco sacudiéndose a sí mismos, como despertándose a sí mismos. Tienes poca fuerza, pero ahora he puesto una puerta delante de ti. Tan pronto como ellos salieron del luteranismo y papalismo y todos sus otros sismos y metodismo y todo, Él dijo, he puesto una puerta delante de ti. Tienes poca fuerza ahora. ¿Qué vas a hacer al respecto? Está puesta delante de ti. Puedes entrar o salir, lo que quieras. La puerta está puesta delante de ti. Tienes poca fuerza. Apenas estás viniendo a vida. Apenas has empezado. Así fue con la iglesia primitiva. Fíjense que al fin de la edad de la odisea, regresó otra vez a las obras. Miren, si ustedes se fijan aquí, para mostrar que esta iglesia está entre estas dos. Si ustedes van a la edad de la odisea, o a la edad de la iglesia de la odisea, dice, yo conozco tus obras, justamente al fin de la edad de la odisea, ¿qué era? Tus obras y el trono donde está Satanás. ¿Qué era el trono de Satanás? ¿Ven? Volvieron directamente a entrar nuevamente en una denominación. Ustedes asambleas de Dios y pentecostales unitarios y la iglesia de Dios. Oh, ¿no ven, hermanos, lo que han hecho ustedes? Ustedes volvieron directamente a la cosa que Dios aborrecía. Rompieron la hermandad. Miren a las asambleas de Dios. Alguna de la gente más fina en el mundo está en esas asambleas de Dios. Miren a esa iglesia pentecostal unida, gente tan fina como ustedes pudieran encontrar en sus vidas. Miren a la iglesia de Dios, y debido a esas organizaciones, ellos discuten y gritan y discuten los unos con los otros, y se llaman los unos a los otros percha de buitres y cueva de ratas. Bueno, es una desgracia. Una cosa que Dios aborrece es que se siembre discordia entre hermanos, y eso es correcto, y esas organizaciones son las que hacen eso. Siembran discordia entre hermanos. Deberíamos estar parados en la brecha y decir, somos hermanos, no estamos divididos, todos somos un solo cuerpo. Uno en esperanza y doctrina. La doctrina de la Biblia, uno en caridad. A mí me gusta esa antigua alabanza. Firma y adelante, sí, Señor. Al fin de los de la odisea, ellos volvieron otra vez a las obras, o mejor dicho, las denominaciones pentecostales volvieron a ser una denominación. Tomemos el versículo 15. Yo tengo escrito aquí versículo 15 de Apocalipsis 3, y veamos si eso no está correcto. Apocalipsis 3, y... o veamos si escribí eso correctamente, Apocalipsis, oh no, no, yo, yo estaba equivocado, es el versículo 15, es el versículo 15 de este mismo capítulo que muestra la misma cosa aquí. Sí, ajá, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Yo conozco tus obras. Mostró que ellos regresaron a su primera cosa, se regresaron con su fuerza, y regresaron a las denominaciones pentecostales. El versículo 15 del mismo capítulo. Muy bien. Entre las dos edades, ellos tenían poca fuerza. Entre las dos edades de la doctrina nicolaíta denominacional. Miren, cuando los luteranos aquí se habían formado, se regresaron al nicolaísmo, los grandes arzobispos y todo lo demás. Entonces vino Wesley, y ellos formaron el arzobispado de Canterbury, y todos esos grandes diferentes... oh, nosotros somos esa, en las iglesias y demás, en esa edad. Luego aquí, en la pentecostal, ellos regresan de nuevo a la misma cosa, a todas sus grandes denominaciones y a la doctrina de los nicolaítas, pero en medio de estas dos edades, él abrió la puerta y le dio a la iglesia poca fuerza para revivirla lo suficiente al grado que sacudiera su cabeza y mirara hacia allá, y viera en dónde estaba, que obtuviera la revelación. Voltea. Si uno ve algo que se da un golpe y que ha perdido su conocimiento, ustedes saben, lo primero que hace es que empieza a sacudir su cabeza y a mirar alrededor y a sacudir su cabeza. A propósito, anoche yo estaba soñando sobre eso. Charlie, pensé que había matado una ardilla, la tumbé de la rama, y yo vi una anciana allá, y oh, ella estaba muy enojada conmigo. Ella iba a venir y agarrarme, y esa ardilla tenía un cordoncito blanco alrededor de su cuello, y esa ardillita tirada ahí sacudió su cabeza dos o tres veces y me vio, y se fue corriendo tan rápido como podía, regresando al bosque. Saben ustedes, esa anciana pudiera haber significado la iglesia, ¿no es así? Ella me trató de pisotear. Yo me alejé de ella, de alguna manera. Y, pero oh, solo había poca luz, pero la suficiente para saber que, que, yo sé que me fui por la calle y ella me iba a interceptar allá. Y le di la vuelta en mi forma muy rápido, traía tirando de él un remolque, me di la vuelta, y me fui por este lado para evitar que ella me agarrara. Apenas me escapé. Miren, te queda poca fuerza, así que debes usar esta fuerza para cambiar radicalmente de postura entre las dos denominaciones. ¿Se fijaron? Guardado su palabra. Fíjense bien ahora aquí en el siguiente versículo. Tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Guardado mi palabra. Así es como ellos obtuvieron su fuerza. Así es como ellos obtuvieron su revelación. La que echó mano de la Biblia cuando Lutero imprimió la Biblia y vino a través de la edad wesleyana y todas las demás. Ellos echaron mano de ella allá y guardaron la palabra y vieron la revelación de Jesucristo, siendo Dios hecho carne entre nosotros y el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Así que ellos entraron en ella. Ahí lo tienen. Quiere decir entonces que ellos recibieron su nombre. ¿Ven? Bueno, está tan claro como más claro que leer el periódico. ¿Ven? Solo. Y ustedes no lo pueden negar porque aquí mismo está. Está aclarado aquí mismo en la Biblia y aquí mismo está. Y nosotros tenemos esa historia. Allí fue exactamente donde la iglesia pentecostal empezó y recibió su nombre como en 1908, 1910, 1912, por allí, cuando empezó a decaer. Miren, muy bien, y no has negado el nombre. No has negado mi nombre. Miren, a mí me gusta eso. Miren, tiene las llaves de David y él puede cumplir su palabra y meterlos a ustedes en el reino. Su nombre había sido revelado. Ellos salieron de la iglesia que tenía un nombre de que estaban muertos. Y ahora entraron a la iglesia que tiene el nombre. Eso quiere decir que tiene vida. ¿Ven? Salieron de lo muerto, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Eso ni siquiera tiene sentido. ¿Ven? Eso es dado ahí para una revelación. Todo su libro está escrito sobre revelación. Eso es lo que es. Él mismo se revela. Miren, Él dijo, ir bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Miren, ¿cuál de esos nombres van a usar ustedes? Miren, la mayoría de la gente trinitaria bautiza en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Eso ni siquiera es escritural. Pregúntenle a cualquiera. ¿Ven? Es en el nombre singular, no nombres. El nombre, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ven? Muy bien, Padre no es nombre. Hijo no es nombre. Espíritu Santo no es nombre. ¿Pero qué es? Es algo muerto. No hay nombre en eso. Pero a través de esos títulos muertos, por medio de la vida de Cristo, lo revela. Y Pedro debió haber tenido la... Él estaba parado ahí mismo, con las llaves del reino del cielo en su mano. Y el reino es el Espíritu Santo. Las llaves del reino colgando a su lado. En otras palabras, la revelación, porque Jesús le dijo, oh, hermano, ¿no ve eso? Pedro fue el que fue bendecido con la revelación de la verdad. Y ahí mismo estaba el parado, y él oyó a Jesús decir, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro fue y dijo, Señor, ciertamente tengo las llaves aquí. Yo tengo la revelación de lo que eso significa, porque yo sé que Padre no es nombre, Hijo no es nombre, y Espíritu Santo no es nombre, pero yo sé cuál es ese nombre, así que yo los bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, eso es correcto. Miren, es como si ustedes estuvieran leyendo una historia de amor, y ustedes, ese es el último capítulo de Mateo, la última parte de Mateo. Si ustedes leen una historia de amor, algunas de ustedes, señoras, yo sé que ustedes no leen eso, seguramente que no leerían eso. No, no, ven, pero sí la leían cuando eran pecadoras, ven, ustedes leían la historia ya en la, ustedes saben cuando ustedes eran unas muchachitas y ustedes leían la porción de esa historia que decía, Juan y María vivieron felices para siempre. ¿Quiénes son Juan y María? Miren, sólo había una sola manera de que ustedes supieran quién era Juan y María, y era que regresaran al principio del libro y lo leyeran. ¿Es correcto eso? Bueno, entonces, en el último capítulo de Mateo, en el último versículo, Jesús dijo, Por tanto, id y haced discípulos a toda la nación, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Miren, si Padre no es nombre e Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre, vale más que ustedes regresen al principio del libro. ¿Ven? Miren, si nos regresamos al principio del libro, el capítulo 1 de Mateo, uno encuentra esto. Sólo me gustaría dar esta pequeña ilustración debido a que pudiera haber alguien aquí que nunca lo ha visto. Fíjense bien en esto. Este es el Padre, este es el Hijo, y este es el Espíritu Santo. Miren, fíjense bien. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús dijo en Mateo 28, 19. ¿Es correcto eso? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miren, ¿quién es este? Padre, audiencia, escuchen. Padre, Espíritu Santo, Hijo. Miren, ¿quién es este? Espíritu Santo. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Hijo, muy bien. Miren, este era el Padre, ¿de quién? De Jesucristo. ¿Es correcto eso? Miren, Mateo, el capítulo 1, el versículo 28, leámoslo. Vamos a leer ahora la historia de amor y veremos lo que dice. Veremos quién, quién era esta persona que Él dijo, ir bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Miren, el capítulo 1 de Mateo empieza con la genealogía. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Y sigue y sigue y sigue hasta que llega al versículo 18. Miren, ¿ven ustedes? Sigan adelante aquí hasta el versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José. ¿Me están siguiendo en la lectura? Escuchen atentamente. Estando desposada María, su madre con José, se halló que había, antes que se juntasen, se halló que había concebido de Dios el Padre. ¿Dice de esa manera? Se halló que había concebido de quién? Bueno, yo pensé que alguien dijo que este era su Padre. Miren, si el Espíritu Santo es una persona y el Padre es otra persona, entonces él tuvo dos padres. ¿Qué es lo que tienen? Tienen un hijo ilegítimo. Oh, ustedes dicen, ellos equivocaron y cometieron un error de imprenta allí. Muy bien, José, su marido, como era justo, no, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del... es... en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Ven? El Espíritu Santo era su Padre. Bueno, él dijo que Dios era su Padre. Miren, si son dos personas diferentes, ¿cuál fue su Padre? ¿Ven en dónde se meten ustedes mismos? Ustedes mismos se ahorcan solos, ¿ven? Ustedes tienen que decir ahora que el Espíritu Santo es Dios mismo. Es el Espíritu Santo el cual es Dios. Miren, ustedes tienen dos ahora, en vez de tres. Muy bien. Muy bien, el versículo 21. Lo que en ella es engendrado, ¿quién puso? ¿Quién fue el que concibió esto en ella? El Espíritu Santo. Muy bien. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre, nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre, Emanuel, traducido, Dios, con nosotros. ¿Cuál era su nombre? Miren, ¿quiénes eran Juan y María, que vivieron felices para siempre? ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cuando Jesús nació en la tierra? Él era Cristo el Señor. En su circuncisión, ocho días después, su madre le dio el nombre y su padre le dio el nombre de Jesús. Él entonces era Jesucristo, el Señor Jesucristo. Él era Señor. Cuando Él nació, Él era Cristo el Señor. Y luego, cuando Él recibió su nombre de Jesús, eso lo hizo Jesucristo el Señor. Eso es exactamente lo que le fue revelado a Pedro. Él sabía quiénes eran Juan y María cuando Él dijo, ir bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que podía ser revelado, porque Jesús sabía que Pedro tenía el don de revelación. Él lo sabía, porque ya se le había sido revelado a Él de arriba por el Espíritu. Y cuando Dios ve que un hombre puede recibir revelaciones de arriba, Él puede confiar en ese hombre, puede hacer algo con Él cuando le ha sido revelado a Él, porque Él dijo, ninguno puede revelar esto sino el Padre. Dios es el único que lo puede revelar. Y Él sabía que Pedro y que Él estaba en contacto con el Espíritu. Así que Él, Pedro, sabía la revelación. Y luego Él fue allá y dijo, arrepentíos y bautízese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Miren, unos cuantos días antes de eso, Jesús le dijo a Pedro, en la misma ocasión en la que Él le dijo quién era la revelación, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo te digo que tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves. Oh, las llaves del reino. A ti te daré las llaves. Todo lo que atares en la tierra, yo lo ataré en los cielos. Lo que desatares en la tierra, yo lo desataré en los cielos. Entonces, en el día de Pentecostés, en la inauguración de la iglesia, diez días después de que Jesús había dicho, id bautizándonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pedro, por medio de la revelación espiritual, sabía que no había tal cosa como nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, nadie más pensó en eso hasta la edad católica. Y toda persona que ha sido bautizada en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, en realidad, está bautizada en la fe católica. Eso es correcto. No en un bautismo cristiano. Nunca hubo. Miren, en el día de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y se comportaban como que estaban ebrios. Y sí, estaban embriagados, estaban embriagados con vino nuevo, con el vino nuevo que descendió del cielo del Canaán de allá arriba. Y cuando todos ellos estaban clamando y gritando, y comportándose como si tuvieran ebrios y demás, Pedro se puso de pie en medio de ellos, y les dijo que ellos no estaban ebrios, sino que estaban, estaban. Esto es lo dicho por el profeta que él derramaría de su espíritu. Y miren, ellos, ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Varones hermanos, qué haremos? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo vamos a obtener nosotros? ¿Quién tiene las llaves? Ven aquí, Simón. Tú tienes las llaves. Quítatelas de tu lado. ¿Y qué es lo que vas a decir? Mira, recuerda, Jesucristo dijo, si tú lo atas en la tierra, yo lo ataré en los cielos. Si tú lo desatas en la tierra, yo lo desataré en los cielos. Si él es Dios, él tiene que cumplir su palabra. Miren, ustedes, sacerdotes católicos, muéstrenme el perdón de pecados. Por medio de ustedes, un sacerdote católico me dijo una vez, dijo, lo dijo Jesús, ¿a quienes remitierais los pecados le son remitidos? Yo dije, él lo dijo. ¿A quienes se los retuvierais le son retenidos? Sí. Eso quiere decir que a quienes se los perdones le son perdonados, y a quienes no se los perdones no les son perdonados. Yo dije, eso es exactamente lo que dice. Él dijo, entonces, ¿no le dio Cristo a su iglesia, lo cual nosotros sí somos su iglesia? ¿El poder de perdonar pecados en la tierra? Seguro que sí lo dijo. Yo dije, miren, si ustedes los perdonan de la misma manera en la que aquellos los perdonaban, yo estaré de acuerdo con ustedes. Sí. Yo dije, ¿cómo los perdonaban ellos? ¿Les decían a ellos, vayan a hacer una novena, o algo así, o así como lo hacen ustedes? No, Señor. Pedro dijo, arrepentíos. Amén. Ahí está la llave, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La llave hizo clic en la tierra e hizo clic en el cielo. Eso es. Esa es la razón que cuando Pablo encontró a algunos que ya habían sido bautizados por el mismo hombre que bautizó a Jesús, él dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Él dijo, ¿en qué? Si ustedes toman la palabra griega, dice, ¿cómo fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el de Juan. Dijo, eso ya no funciona, el cielo ya está cerrado, ustedes tienen que venir y ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Así que ellos oyeron esto y fueron bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo, y cuando fueron bautizados, Pablo puso sus manos sobre ellos, y el Espíritu Santo vino sobre ellos, luego ellos hablaron en lenguas y profetizaron. Oh, hermano, eso es regresar al principio. Eso es exactamente. Esa es la puerta abierta que fue puesta aquí. Sí, geográficamente está correcto. Las luces de la tarde y toda Escritura en la Biblia conduce directamente a ella. Nos pudiéramos quedar aquí por horas, y tengo 15 minutos más de tiempo, y como 35 comentarios diferentes que hacer aquí. Y así que los tomaremos en la mañana si no los tomamos esta noche. Muy bien. Miren, muy bien, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, muy bien, y no has negado mi nombre. Ahí lo tenemos. No has negado mi nombre. El nombre había sido revelado, se había alejado de la vieja denominación muerta de Sardis, y había entrado a la iglesia viva. Ahora tomemos el versículo 9. Miren, vamos a fijarnos bien ahora, estamos llegando a algo que es muy peligroso. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Allí hay lo suficiente para toda una noche, allí mismo. Fíjense bien, miren, ¿quiénes son ellos? Aquellos a los que Él habló, que habían encontrado su nombre después de todo este tiempo por todo aquí, entraron por la puerta abierta. Jesucristo, recibieron la palabra de vida, habían sido llenos del Espíritu Santo. Y ahora Él dijo, hay unos entre vosotros que están en la sinagoga de Satanás. Mire, mi hermano, si usted quiere regresar a Pérgamo, en Apocalipsis 2.13, por un momento, permítame mostrarle aquí lo que es eso en realidad, la denominación. Yo conozco tus obras y donde demoras, donde está el trono de Satanás. Ahí lo tienen. Esa la odisea, o mejor dicho, yo quiero decir, esa edad de la iglesia nicolaita en la que ellos se habían denominado. Y fíjense bien, muestra que ellos eran una iglesia, una sinagoga, una iglesia, una iglesia de denominación. Oh, hermano, la sinagoga de Satanás. Entonces, las obras de la denominación son del diablo. Miren, no los cristianos, recuerden, ellos son cristianos, sino la denominación misma. Muy bien. Miren, ¿se fijaron que Él dijo, tienen entre ustedes a los que se dicen ser judíos, pero los has encontrado mentirosos? Miren, recuerden, el gran ángel, miren, ¿a quién le está hablando Él? A esta última iglesia, esta puerta abierta entre las dos iglesias. Miren, la primera edad de la iglesia fue enseñada, ¿por quién? Por Pablo. Ahora, abramos a Romanos 2, 29, y veamos que es un judío, para que sepan con seguridad que, que no es mi propio pensamiento de ello. Romanos, el capítulo 2, y el versículo 29 de Romanos. Muy bien, aquí estamos. Sino que es judío, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de... la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué es un judío? Es un cristiano lleno del Espíritu, del Espíritu Santo. Yo sé que ustedes están aquí al fin después de esa edad de santificación en la que dicen que tienen el Espíritu Santo, pero Él es el que lo dijo, no yo. Ellos dijeron que tenían el Espíritu Santo sin que les siguieran las señales, pero Él dijo, ellos son mentirosos. Estas señales seguirán a los que creen. No pueden hacer que Él mienta. Oh, hermano, eso los ciega a ustedes completamente, ¿ven? Oh, qué cosa. Yo, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, a los que se dicen ser cristianos llenos del Espíritu. ¿Qué dicen? La sinagoga, la organización. Yo haré a los que dicen que tienen el Espíritu Santo y que están todos organizados allá. Todavía ni siquiera han recibido la revelación. ¿Ven? Muy bien. Yo diré a aquellos que se dicen ser judíos o cristianos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí mismo eso se me tiene que abrir para el mensaje de mañana. Esa es la Virgen Fatua ahí mismo. ¿La pueden ver? ¿Cuándo fue? Fue en el tiempo del fin. Oh, cuando ellas salieron. Aquí está la... ¿Ven? Ellas están justificadas por fe. Santificadas. Justificadas a través del mensaje de Lutero. Santificadas a través de esto aquí. Pero fallaron en alcanzar la puerta abierta. ¿Lo ven? Justificadas por fe a través de Lutero. Santificadas a través de la edad de Wesley. Muchos de esos preciosos nazarenos, santos peregrinos, metodistas, wesleyanos y todos los demás, todos ellos viven una vida buena y limpia, santificada y piensan que tienen el Espíritu Santo. Y oyen a un hombre hablar en lenguas o algo y se ríen de él, se burlan de él y dicen, eso es del diablo. Hermano, usted selló su condenación. Cuando usted hizo eso, usted blasfemó contra el Espíritu Santo, lo cual es imperdonable. Bueno, ustedes dicen, nosotros pertenecemos a la primera iglesia. A mí no me importa a cuántas iglesias pertenezcan. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios que dice, no quiten ni añadan. Eso es correcto, sinagogas de Satanás. Espero no lastimarlos. A mí no me gusta hablar de esa manera, pero hay algo dentro de mí motivándome a hacerlo. No sé por qué lo hago. Ustedes saben que a mí no me gusta hacer eso. Yo me siento muy mal cuando lo digo, pero sin embargo lo tengo que decir. Hay algo allí adentro que me hace decirlo. Nunca me ha gustado darle duro a las mujeres. Me siento tan... Una mujer puede llorar y yo me siento muy mal. No me gusta darle duro a las mujeres, pero hay algo dentro de mí que me hace hacerlo. Ven, una mujer inmoral. Oh, qué cosa. Yo sencillamente no la puedo soportar, porque hay algo dentro de mí que me hace hacerlo. El Espíritu Santo. Y yo veo aquí en la palabra y yo pienso, Señor, si estoy equivocado, muéstramelo. No permitas que yo haga eso nada más por hacerlo de esa manera. La gente no va a... Yo no voy a... Yo amo a la gente. Tú sabes que la amo. No permitas que lastime a alguien. Dios, Tú sabes que yo no haría eso. Pero el Espíritu Santo surge y dice, párate firme en esa palabra. Quédate ahí. Quédate ahí en esa palabra. Y yo digo, sí, Señor. Si eso, Tú eres mi mejor amigo. Tú eres el único que yo... Tú eres mi verdadero amigo que va... El único que me va a ayudar cuando esta vida se esté desvaneciendo. Así que entonces, yo me pararé firme contigo, Señor. Y ahí vengo yo. No es mi intención lastimar. Por favor, no me entiendan mal cuando yo le esté dando duro a esas organizaciones y cosas así. Mucho antes de que yo supiera algo de esto toda mi vida, yo le he dado duro a ello. Nunca creía en eso. Por esa razón, yo nunca me uní a eso. Sí, muy bien. Gracias a Dios que me mantuvo alejado de eso. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen que están llenos del Espíritu, y no lo son. Si no mienten, yo haré que vengan, se postren a tus pies. ¿No se acuerdan ustedes de la Virgen Fatua cuando ella se levantó? Miren, recuerden, ¿cómo se llamaba ella? Diez de ellas salieron a recibir al Esposo. ¿Es correcto eso? Cinco eran prudentes, tenían aceite en sus lámparas. ¿Cuánto sabe lo que significa el aceite en la Biblia? El Espíritu. Miren, una no podía decir, tú no estás santificada y yo no. Todas ellas estaban santificadas, cada una de ellas. Todas estaban santificadas, pero cinco de ellas eran lo bastante prudentes como para tener la sabiduría de la revelación para alcanzar esa puerta, ¿ven? Para ser llenas del Espíritu. Ellas tenían aceite en sus lámparas y las otras no tenían aceite. Y cuando fueron despertadas, bueno, ellas fueron a aquellas y dijeron, oh, oh, dadnos un poco de vuestro aceite del Espíritu Santo, dadnos algo. Dijo, sí, lo siento, hermana, solamente tengo lo suficiente para mí, realmente no tengo nada para compartir. Así que, y mientras, él dijo, vayan a prepararse en oración, y mientras fueron a conseguir algo de aceite, vino el Esposo, y entraron a la cena de las bodas, y fueron dejadas fuera, donde pasarán por el período de la tribulación de... Observen un poco un par de versículos más, y ustedes verán que ellas siguen adelante para entrar directamente al período de la tribulación. Ven, vienen las fatuas, tomaremos eso en la mañana. Sí, creo que sería un poco mejor si nos esperáramos para eso, porque ahora estamos llegando aquí casi a la hora, muy bien, de terminar. Miren, veamos, he aquí yo, y encontraron que son mentirosos que no tienen el Espíritu Santo. Solo una sola cosita más aquí, por favor, mientras estamos todos juntos. Judas Iscariote, como dije anoche, era el hijo de perdición. La Biblia dice que él nació siendo el hijo de perdición. Entonces, cuando él y Jesucristo nació siendo el hijo de Dios, entonces Dios vivió en Cristo. ¿Es correcto eso? Satanás vivió en Judas. Si él era el hijo de Dios, nació siendo el hijo de Dios, el hijo de Dios encarnado. Entonces Satanás nació siendo el hijo de perdición. Él era el encarnado, el hijo de perdición, Satanás, el diablo. Miren, si ustedes se fijan, él mismo se unió con Jesús y llegó a ser uno de ellos. Ven, miren, la razón que él hizo eso fue para lograr ese engaño, que él pudiera entrar en este día en la iglesia. Miren, Jesús dijo, esas sinagogas son de Satanás. Oh, hermanos, ¿y eso impactó eso? Ellas son sinagogas de Satanás. Eso es Judas pretendiendo ser un cristiano. ¿Cuál era la cosa principal de Judas? Era el dinero. La atracción más grande de muchas de estas cosas hoy es el dinero. Miren a las asambleas de Dios construyendo un edificio de seis millones de dólares aquí y enseñando. El Señor viene muy pronto. Oh, las bombas están en los hangares para estallarnos a pedazos y construyen un edificio de seis millones de dólares. Oh, hermanos, bueno, rica y no tiene. Tomaremos eso mañana en la noche. Miren, si es la voluntad del Señor. Miren, fíjense aquí. Oh, miren cómo las iglesias son grandes. Estas grandes organizaciones, ellas ponen su dinero en un fondo común. Y, oh Dios, ellas llegan a ser multibillonarias al grado que tienen financieras, asociaciones de préstamos entre ellas y todo, prestando dinero y cosas, las iglesias. Hermano, eso no me parece que es apostórico. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, denme eso y quédense con todo su dinero. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo. Eso es lo que él tenía, la revelación de ello. Te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Muy bien. Ahora, nos damos cuenta aquí que ellos eran sinagogas de Satanás. Miren, cómo es que podían ser eso. Miren, cuando Judas vino, ahora miren, más o menos en el tiempo en el que Jesús llegó a la escena, Judas llegó a la escena. ¿Se fijaron en eso? Y más o menos en el tiempo en el que Jesús se fue de la escena, Judas se fue de la escena. Más o menos en el tiempo en el que el Espíritu Santo llegó de nuevo a la escena, Judas llegó de nuevo a la escena. El Espíritu de Anticristo para obrar también en los hijos de desobediencia, no haciendo caso de la Biblia, sino haciendo caso de la denominación. Ven, y ellos les hicieron una sinagoga. Y Jesús dijo aquí, es la sinagoga de Satanás. ¿En dónde? Está aquí al fin, en esta edad. ¿Cómo es que empezó aquí al principio? A través de una organización. Esa es la misma cosa que es aquí al fin, una sinagoga de Satanás. ¿Lo entienden? La sinagoga de Satanás, dijo él, que dicen que están llenos del Espíritu. Miren, ¿cómo podían ellos decir eso? Judas cuando él estuvo aquí en la tierra, él se encontró con Jesús. Hizo una confesión de que él era un creyente en Jesús, y llegó a ser el tesorero, cargando todo el dinero. ¿Es correcto eso? Todos sabemos eso. Miren, si él creía en Jesucristo, él aceptó falsamente la justificación. ¿Es correcto eso? Romanos 5, 1, justificados, pues, por la fe. Eso es correcto. Muy bien. Miren, luego, otra cosa, es que en San Juan 17, 17, Jesús dijo que él los santificó por medio de la verdad. Tu palabra es verdad, y él era la palabra. Y él les dio potestad contra espíritus inmundos de salir y tener servicio de sanidad y echar fuera demonios y de hacer toda clase de milagros. Y cuando ellos regresaron, Judas, estando con ellos, miren, fíjense bien, Nazareno, metodista, Wesleyano, regresaron regocijándose y muy contentos, y alabando a Dios, y gritando, porque los diablos estaban sujetos a ellos. Y Jesús dijo, no os regocijéis de que los demonios se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y recuerden, Judas era uno de ellos. ¿Ven? Él podía engañar a la iglesia hasta ese punto. Él había obrado en esferas, ustedes saben, pero cuando llegó a Pentecostés, él mostró sus colores. Eso es exactamente lo que él hizo en la primitiva, en la iglesia metodista, y lo que él hizo en la iglesia luterana, y lo que él hizo en la iglesia nazarena, y en las iglesias de Dios, y todas ellas llegaron hasta la santificación, pero cuando se llegó al bautismo del Espíritu Santo de hablar en lenguas y tener señales y prodigios, ellos lo condenaron. Ellos sí están de acuerdo con usted, tocante a sanidad divina, seguro que sí. Judas también estuvo de acuerdo. ¿Ven? Pero cuando hay muchos que predican sanidad divina por todas partes hoy, hermano, que se paran por dos horas y dicen, sus cosechas se les van a quemar. Si uno no les da sesenta dólares cada noche, cada uno, y toda esa clase de cosas, ese es el diablo, seguro que lo es. Yo creo en sanidad divina con todo mi corazón, pero esas cosas son del diablo, absolutamente eso es del diablo. No me importa cuánto puedan hacer ustedes o cuánto más. Judas también echó fuera demonios. Jesús dijo, muchos vendrán a mí en aquel día, diciendo, Señor, Señor, no eche fuera demonios en tu nombre, e hice grandes obras. Él dijo, si lo hiciste, yo no sé nada, tocante a ello. Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Seguro que sí. O hermano, estreche la puerta de angosto el camino, y pocos son los que la hallan. Estamos hablando de esos pocos, porque estamos en la última edad en donde tiene que haber sólo unos pocos. Recibanlo, por favor, mis hermanos. No piensen que yo estoy parando aquí. Yo preferiría, si fuera por mí, yo, yo, si fuera por mí, yo me pudiera comprometer conmigo mismo y decir, aceptemos a las asambleas de Dios o algún movimiento, unámonos a ellos y estemos de acuerdo con ellos, pero, oh, hermano, ¡ay de mí si hiciera eso! ¡Ay de mí! Yo sé que no debo hacer eso. Dios me enviaría al infierno por hacer una cosa como esa. Sí, Señor. Si yo tengo que, yo tengo que sellar mi testimonio con mi vida, yo lo tendré que sellar. Eso es todo. Porque hay algo en mí. Yo no pudiera hacer eso por nada en el mundo. Yo sé que esto es la verdad, y yo me tengo que parar firme por lo que es verdad. Y la Biblia lo respalda. Las organizaciones están en contra de ello, pero la Biblia dice que es correcto. Sea la palabra de todo hombre mentira y la de él verás. Esa es la verdad. Eso es todo. Solo quédense con eso. Entrego de la sinagoga de Satanás. Muy bien. Y ellos reconocerán, vengan a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Fíjense bien ahora, para mostrar que esta no es la edad metodista de la cual estoy hablando, aunque sí es el traslape. Miren, ¿están listos para escuchar todos? Escuchen atentamente ahora. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré ese pequeño remanente de la hora de la prueba. Cuando la iglesia va a llegar a un punto en el que ustedes tendrán que entrar en esa organización o ser, ustedes van a entrar en eso, hermano. Eso es todo. O ustedes van a estar organizados y tomarán la marca de la bestia, o tomarán, o ustedes la van a organizar o van a entrar en la denominación, lo cual realmente llegará a ser la marca de la bestia, porque es un moicot, ¿ven? Venir sobre, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Miren, esta gran prueba, la hora de la prueba, que ha de venir para probar al mundo entero, entra en la tribulación. En unos cuantos momentos lo veremos. Entra en la tribulación, y la tribulación no vino en los días de Wesley. Así que, ¿en qué edad estamos? ¿Delante de qué es puesta esta puerta? Está entre la de Wesley y la a donde se dirige la iglesia ahora, y en la que ya está, a la edad de la odisea. Pero este pequeño lugar aquí mismo, durante los últimos treinta y cinco, cuarenta años, ha sido una puerta abierta, puesta delante de la gente para que entre, y Dios tomará el remanente y lo sellará, y ellos se volverán tibios y los vomitará de su boca. La obra será acortada, la iglesia sube, y aquí viene el anticristo entrando para la destrucción. Es perfecto. Cuadra con toda la Biblia, desde el principio hasta el fin. Muy bien. Miren, y aquí aparecen las vírgenes fatuas también. Aquí prueba que la última de las edades de la iglesia se traslapa a la primera parte de Pentecostés, porque ellas entran en la gran tribulación, la cual no vino en la edad de Wesley. El versículo 11. Muy bien. Una corona de vida. El versículo 11 dice, he aquí, yo vengo pronto. ¿Qué? Pronto, después de esto ahora. Ven, he aquí yo, reten lo que tienes, sigue aferrado a ello, para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es una corona? ¿Qué es una corona? Es una, es una, es una. Una corona significa que uno tiene, tiene un dominio. Uno es un rey. Si uno es coronado, ¿ven? Y nosotros somos hijos de Dios cuando somos coronados con vida eterna, y nuestro dominio es la tierra. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Es correcto eso? Así que ahí lo tienen. Y allá en la Nueva Jerusalén, como es que los reyes de la tierra aún traen su gloria adentro allá de la ciudad. Oh, es maravilloso, permita. Si ustedes quieren tomar eso, ¿ven? Que brillan así como las estrellas coronas y Daniel 12, 3 da una descripción muy grande de eso. Si ustedes lo quisieran anotar, quizás tuviéramos tiempo, solo por un minuto para tomarlo. Tomemos, Daniel, lo que él dice aquí, en el capítulo 12 de Daniel. Muy bien, empecemos en el versículo 1 del capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, ¿ven? Oh, ustedes saben quién es ese, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, que es inmediatamente después de esto, es la tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, y unos para vida eterna, la corona, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Oh, hermano, ahí está su corona. Esa corona gloriosa de vida eterna. Una corona de vida eterna. El versículo 12, rápidamente, antes de que nosotros, y entonces pienso que nos iremos después de eso. Al que venciere, yo lo haré, columna, en el templo de mi Dios. Miren, vamos a pasar por esto rápidamente porque ya me pasé cinco minutos de tiempo. Pero ustedes pueden dormir un poquito más mañana, ¿no es así? Mamá, usted déjelo dormir. Usted se levanta muy bien, pero a papá le cuesta un poco levantarse, pero usted déjelo dormir un poquito más. Levántese con mucho cuidado y hágale su café o lo que sea. Él se pondrá de buen humor. Al que venciere, yo lo haré, columna, en el templo de mi Dios. Oh, tomémoslo palabra por palabra por un momento. ¿Tendrían paciencia conmigo tanto tiempo así? ¿Solo por un poquito? Yo sé que está caluroso, hace calor, y ustedes saben que también aquí arriba está caluroso, pero veamos. Yo lo haré, al que venciere, yo lo haré, columna, en el templo de mi Dios. Columna, una columna o un fundamento. Fundamento en el templo de la casa o la casa de Dios. El templo de mi Dios o en la casa de mi Dios. Es una columna. El fundamento. Estos son los que tomaron la palabra que oyeron en el versículo ocho y regresaron al fundamento. Miren, abramos a Efesios 2.19, allá en la iglesia de Éfeso. Ustedes saben, uno tiene que regresar a Éfeso, pues ese fue el principio. ¿Es correcto eso? Muy bien, regresemos a Éfeso en donde estaba Pablo, la iglesia que él estableció, y veamos ahora en dónde estamos. Muy bien, la iglesia de Éfeso. Regresemos ahora y veamos qué es este fundamento aquí al principio y veamos lo que Pablo dijo acerca del fundamento allá en esa primera edad de la iglesia. Miren, él está hablando a los Efesios, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los luteranos, o mejor dicho yo, los baut... Miren, esperen, me confundí, ¿no es así? Pero edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Todo entró por la puerta. Jesús, y al que venciere, yo lo haré columna. En otras palabras, parte del fundamento. ¿Qué le daré yo a él? Yo pondré en él la doctrina de los apóstoles y profetas que fue desde el principio, y le daré la revelación. ¿Qué dijeron los profetas tocante a él? Él es consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Eso es lo que ellos dijeron. Los profetas, los apóstoles, y al que venciere todas esas sinagogas tanás, que se mantenga libre y mire directamente a la puerta. Yo lo haré columna. Yo lo pondré otra vez en el fundamento de mi palabra, en la casa de mi Dios. Oh, hermanos, yo lo pondré allí mismo, en esa columna, en el fundamento, en donde se quede justamente en la palabra. Amén. Me gusta eso, hermano. Eso es bueno. Quizás actúe raro yo, pero me siento bien, muy bien. Lo haré a él, al que venciere, yo lo haré, a él columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. ¿Quién es ese? Si él es una columna, él nunca más va a salir. Él es la novia. Eso es correcto. Como lo tenía en la edad de Éfeso, como Pablo les enseñó en Hechos. Miren, esperen un momento. Si usted va a hacer una columna, tenía otra escritura aquí que les quiero traer antes de que lleguemos a la novia. Miren, si van a hacer columnas, ustedes están regresando a Éfeso. Ustedes están regresando a la edad en la que estaba Pablo. Y Pablo, el ángel de Éfeso, que fue el principio de la iglesia y el fundamento, él les enseñó que, si ellos fueron bautizados de cualquier otra manera, aparte del nombre de Jesucristo, tenían que ser bautizados de nuevo. Eso es correcto. Hechos 19, o mejor dicho, 5-19, o mejor dicho, 19-5. En Gálatas 1-8, él dijo, si un ángel enseñare alguna otra cosa, sea anatema. También eran la novia los que estaban en el templo. Ahora, abramos al capítulo 7 de Apocalipsis, y veamos si ellos eran la novia. El capítulo 7 de Apocalipsis. Miren, yo pudiera, yo, yo, está hablando aquí del remanente de Israel, los 144,000 y demás, pero vamos, vamos a pasar por alto eso un poco y vayamos más adelante aquí, como al versículo 12, diciendo, miren, es una reunión pentecostal aquí. Esta es la gente que estaba, oh, ¿ven? Bueno, empezaremos aquí en el versículo 9, porque el principio se refiere a Israel, y hubo 144,000 de ellos sellados, a lo cual llegaremos mañana. Y después de esto, mire, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Miren, recuerden, del versículo 4 al 8 se refiere a Israel, los cuales eran los eunucos, los guardias del templo, ¿ven? Lo tomaremos en la mañana, si es la voluntad del Señor. Miren, ven ustedes, todos ellos son las doce tribus. De la tribu de Judá, el sello doce de Rubén, el sello doce de Gad, el sello doce, y de Leví, y de Zabulón, y de Benjamín, doce. ¿Y cuántas tribus de Israel hay? Bueno, ¿cuánto es doce por doce? 144,000. Y todos ellos eran los hijos de Israel. Juan las conocía a todas. Él era judío. Después de esto, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Aquí vienen los gentiles. De todas naciones, tribus, lenguas, que estaban delante de Dios, y del cordero vestido de ropas blancas y con palmas en la mano. Esas son esas pobres criaturas allá en el pasado que murieron, y los leones se los comieron, y todo lo demás, por este evangelio del Espíritu Santo que siguió goteando con sangre. Millares de millares de niños pequeños que sus cabezas fueron estrelladas en las calles y todo lo demás. Allí están parados, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Oh, hermanos. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al cordero. Salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes se postraron delante de él, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Escuchen, si ustedes no creen que esta es una reunión pentecostal, diciendo, diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Suena como que tuvieron una reunión de campamento allí. ¿No es así? Uno de los ancianos que habló, preguntándome, mejor dicho, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Mira, tú eres judío, tú conocías a todas las doce tribus. Ahora, ¿quiénes son estos? ¿De dónde vinieron? Ellos están vestidos de ropas blancas. ¿De dónde vinieron? No es la tribu de Benjamín y las otras. ¿Quiénes son estos que están aquí? Y Juan estaba tan... Yo le dije, Señor, tú lo sabes. No, no sé, yo, yo. ¿Ven? Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto, están delante del trono de Dios dentro de la casa, y les servirán día y noche en el templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Parece que pasaron un poco de hambre, ¿no es así? Ya no tendrán hambre, gloria, ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahí está Él. Ahí está la novia. ¡Oh, hermanos! ¡Qué hermoso la novia! Veamos lo que Él dice aquí ahora, para estar seguros que no se nos pase ahora, el versículo 12. Al que venciere será columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. La novia parada allí con el novio. ¡Oh! ¡Oh, ojo! Si pudiéramos haber tenido tiempo para tomar eso que tengo allí, para el libro, en Apocalipsis dice, todos los reyes de la tierra traerán su honor a ella. En tipo, eso es como la tribu de Leví, todo el resto de ellos le pagaron diezmos a Él. ¿Ven ustedes? De una luna nueva a otra, de un día de reposo a otro, ellos fueron a adorar. ¡Qué gran día será ese! ¡Muy bien! Y yo, veamos, nunca más saldrá de allí. ¡Muy bien! Columna en el templo de mi Dios, y escribiré sobre Él el nombre de mi Dios. Miren, ¿cuál es el nombre de Dios? ¡Jesús! Si ustedes quieren anotar esto, se nos está haciendo tarde. Jesús, Efesios 3, 15, dice, en los cielos y en la tierra, todo toma en nombre de Jesús. ¿Ven ustedes? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Muy bien! Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo del cielo de mi Dios. Pondré sobre Él... ¡Oh! Si lo ven, todo es el mismo nombre. Si ya lo captaron, ¿ven? ¿Ven? Pondré sobre Él el nombre de la ciudad de mi Dios. La ciudad, Él sigue adelante y dice, la cual es la nueva Jerusalén. ¿Ven? La nueva Jerusalén. Pondré sobre Él la de la nueva Jerusalén. Miren, la novia, o la iglesia, es la nueva Jerusalén. ¿Cuántos saben eso? La iglesia misma es la nueva Jerusalén. ¿Creen ustedes eso? Probémoslo. Apocalipsis 21. Creo que es... Muy bien, veamos aquí al fin para poderles mostrar. La Biblia dice, examinadlo todo. ¿Ven? Miren Apocalipsis 21. ¡Oh! Escuchen esto, sólo escuchen esto si quieren ver lo que es esta nueva ciudad de Él, que tiene el nombre de Dios. Vin un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La nueva iglesia es la iglesia gentil, la novia. La novia es gentil, y el gentil tiene su nombre. Él tiene un pueblo de los gentiles para su nombre. ¿Creen ustedes eso? Si no lo creen, abran a Hechos 15, 14, y dense cuenta. Hechos 15, 14. Si quieren abrir allí por un segundo, y vamos a... Luego ustedes, Hechos, el capítulo 15 y el versículo 14. Yo creo que lo encontraremos. Entonces casi estamos listos para terminar. Hechos 15 y el versículo 14. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Muy bien. Allí está ella. Oh. Miren, pienso que con eso casi llegamos a lo último de ella. Y ahora terminaremos diciendo que esto, veamos, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, Jesús, lo cual todo ello es el mismo, Jesús, 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 y porque la novia está casada con Jesús, la hace la señora Jesús, y demás. ¿Ven? Hay mujeres muy finas en este edificio esta noche, muy finas, pero hay una sola de ellas que es mía. Ella tiene mi nombre. Espero que capten eso. Ella lleva mi nombre, así también lo llevará su novia. Muy bien. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, lo cual es la Nueva Jerusalén, la cual desciende, mejor dicho, la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende de Dios, del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Vale más que deje eso en paz, ¿no es así? Muy bien. ¿Se fijaron que él allí es singular? Miren, si por favor ustedes regresan a Apocalipsis 2, 17 un momento, sólo para repasarlo por un segundo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿No le aman? ¿No es maravilloso él? Yo le amo, yo le amo, yo le amo, porque él, a mí me amó, y me compró mi salvación allá en la cruz. Ustedes saben, me gusta cantar en el Espíritu después de una reunión donde le dan duro a uno y todo, ¿a ustedes no? Oh, cómo me gusta entrar entonces en el Espíritu y la Palabra. ¿Ven? La Palabra ahora ya ha caído. Ahora la única cosa que ella necesita es un poco de humedad, ¿ven? Algunas alabanzas. Luego ella empieza a crecer, ¿ven ustedes? Oh, ¿no le aman? Levantemos nuestras manos y cantemos esa. Yo le amo. Yo le amo. Yo le amo. Porque él, a mí me amó. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Oh, inclinemos nuestros rostros y digamos, Padre, te amamos. Te amamos. Oh, cuánto te amamos. Te agradecemos tanto, Señor. Oh, nuestros pobres corazones humanos no pueden expresar lo que sentimos dentro de nosotros debido a que tú nos has lavado en tu propia sangre. Éramos extranjeros, Señor. Nosotros, nosotros amábamos las cosas del mundo y estábamos todos, todos enredados allá en las cosas del mundo. Y tú descendiste por medio de tu gracia y extendiste tus preciosas manos, santas, a la suciedad del pecado en que estábamos. Nos sacaste. Nos escogiste. Nos lavaste. Nos limpiaste. Pusiste un espíritu nuevo dentro de nosotros y pusiste nuestra mira en las cosas de arriba. Cuánto te amamos, Señor. En esta edad engañada, no queda ninguna otra cosa en el mundo para nosotros, Señor. No queda nada para el mundo. Está, está, está en el tiempo del fin. Vemos por medio de la Biblia que cada edad ha terminado. Estamos ahora en el fin. Está terminando rápidamente. No pasará mucho tiempo cuando Jesús vendrá. Oh, Dios, enciende nuestros corazones. No permitas que nos quedemos sin hacer nada. Yo pienso que haría el gran San Pablo si él estuviera aquí esta noche y mirara cómo están las cosas. ¿Cómo es que él, a ese hombre, lo ponían en la cárcel antes del amanecer? Y luego él estaba allá afuera diciéndole a la gente que se preparara para la venida del Señor. En esta hora, Señor, hay muchos enfermos porque hay aquí pañuelos y peticiones. Te pido que tú los sanes a todos ellos, Padre. Sabemos que eso es una parte de tu ministerio que tú probaste infaliblemente que es la verdad. Las señales siguiendo a los creyentes. Del cuerpo de Pablo tomaban pañuelos y delantales y los enviaban a los enfermos, y espíritus malos salían de ellos y eran sanados, porque la gente creía en el Dios viviente. Concédelo otra vez esta noche, Padre, mientras te los encomiendo a ti por medio de Jesucristo. Y ahora, Señor, te pido que tú tomes nuestras almas en tu mano. Lávanos, plánchanos, porque dice que tú vienes por una iglesia sin mancha ni arruga. Concede que la plancha caliente del Espíritu Santo nos quite todas las arrugas, planchándonos, y estemos colgados listos, esperando la venida del Hijo del Hombre. Ahora, Padre, rogamos que tus bendiciones reposen sobre nosotros. Adora con nosotros, Padre, te adoramos. Nos ponemos de pie esta noche y te damos nuestros corazones, nosotros.